Madre mía Brian, abrázame, por favor, que tengo frío Hostia, ala, como se me empaña el casco Hola, y bienvenidos fans de Leveria Game Ay Ayudo, que le pasa a este Que se ha muerto de hipotermia Hostia, puta ¿Dónde estás? ¿Dónde has aparecido? Bueno, no lo sé, estoy refoneando Bueno Hola, y bienvenidos fans de Leveria Game Estamos aquí en No Man's Sky Season 2 Season 2, eh Season 2 Ha comenzado la... Que no me dispares No te disparo yo Ha comenzado la segunda temporada de No Man's Sky Esta vez ha venido Brian Vale, vamos a empezar de cero Vamos a intentar llegar hasta el... Estoy aquí bailando Hasta el centro del universo Y... y nada Vale, lo primero hay que recoger... Bueno, lo primero es que nos vamos a morir del frío Porque hace bastante fresquito Lo segundo, hay que recoger polvo de ferrita A ver Dejemos la... Eh... Te lo pone a la derecha Vamos a dejar las cosas un poco claras Eh... Yo no voy a estar pendiente de la progresión del juego todo el rato, eh Porque... Eh... Si no va a ser como... ¿Y qué hay que hacer ahora? ¿Y qué hay que hacer ahora? No, no, viniendo de... 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 La parte de... Tú ya sabes Así que... Tú lee lo que... No sé a qué te refieres Tú lee lo que pone siempre a la derecha de la pantalla Que te dice que hagas cosas Y las haces De momento hay que pillar polvo de ferrita Si todos avanzamos a la misma velocidad Todo irá bien O sea La ferrita sale de las piedras En la primera serie En la que hacemos una Season 2 Bueno, CLP Sin contar... Sin contar Minecraft Bueno, Minecraft no... No Season 2, eh Ya, bueno A ver, el juego es el mismo Bueno, ha cambiado un montonazo desde la última vez que jugamos Se ha actualizado bastante, sí A lo mejor esta vez conseguimos el pase Atlas, eh, Josema Estaría bien Ay, que me muero Vale Coño Elbo... Uy, va a ver Elbospaw24 Hola Gracias por seguirnos Bienvenido Ay, ay, ay Vale, hay que buscar sodio ¿Habéis reparado el... Sí ¿Josema, repara el escáner? ¿Has cogido ferrita? Sí, 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 sí Vale Pues, ¿no ves que te pone abre tabulación Y entonces reparas el escáner? Me falta Me falta por lo de ferrita Pues, vaya Te falta ferrita Sí, es que te lo avisa Cuando son 75, creo ¡Eh, cabrón! No me quites todo el sodio Déjame aquella planta Ya, pero déjame... ¡Mis odio! Déjame aquella ¡Brayale el sodio! Déjame esa Que me haga unos NACLs Recarga la protección frente a peligros Ya, ángel, ángel ¡Hala! Ya no nos morimos de frío Pero bueno ¿Cómo has hecho eso? Recargando la... La protección Una vez tienes el sodio Recargas la protección ¿Sabes o qué? ¡Ah! ¡Eh, Josema! ¡Nos piden el paseadlas! Josema, a mí paseadlas, ¿eh? Es que me estoy muriendo Me estoy muriendo Pero te has enterado O sea, vamos a ver Te has enterado lo que... ¡Hasta luego! ¿Te has enterado lo que tienes que hacer? Sí, sí Estoy reparando primero el escáner Y luego lo de... Lo del frío Con el escáner Te dice dónde hay sodio Y con el sodio reparas lo del frío Brian, ¿tú has reparado ya lo del frío? Sí, sí Vale ¿Ves que te dice que hay una... Zona de... De transmisión? Vale, vamos para allá ¿Dónde estás? Eh... Me tienes que ver Yo te veo a ti como un punto naranja ¿Tú cómo me ves? Me tengo encima Son los dos azules ¿Vale? Vale Un azul oscuro y una clarita Y esta azúcar que se ve A ver Importante Siempre... Oye, pues va muchísimo mejor, ¿eh? Cuando jugamos nosotros Lleva bastante mal Eh... ¿Cómo activáis el escáner? Con la C Con la C No estarás jugando con mando No, no, no Tú siempre, Brian Brian, siempre que puedas Recoge... Recoge mierdecilla Que luego siempre vale para cosas Como total El láser este Se te va a estropear Y te pedirá carbono Para repararlo Cuando se te acabe el porcentaje De arriba del láser de extracción Con carbono Que sale de plantas y tal Te lo reparas Sobre todo Siempre que se te lo tenga recargado Le das al escáner Para mirar el... Para mirar a ver si hay sodio Y cosas así más raras Hidrógeno sería importante Más adelante De hecho, nos hace falta carbono ya A mí me hace falta de carbono Carbono, vale Fragmento de cristal Hostia, que esto vale 3.000 unidades Toma ya Lo pone No sé por qué Tío, que no encuentro puto sodio En... Es que a lo mejor no lo hemos chupado nosotros Ya, ya A lo mejor la vi En deuterio No sé qué es el deuterio, pero... Un elemento Cuando tenéis dudas de química Me aviséis, amigo Cuando tengamos dudas de ingeniería Avisamos a Brian Cuando tengamos dudas de cocina Ya te avisaremos Hola vecina Buenas tardes Mira, me vienes aquí regando los árboles Eh... Mira, ahí hay sodio ¿Dónde está? ¡Voy! 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 ¡Guardadme el sodio, cabrones! A ti te vamos a guardar Es que ya Josema ya se ha perdido No, no, estoy llegando Estoy llegando Oye, esto lo hemos perdido aquí Hostia, espérate Que está la voz Del sonido del juego altísimo Encontras odio ¿Cómo se baja? A ver, ahí Vale ¿Has encontrado el sodio? Pues me quedo este Uy, le baja el sonido Y no se ha cambiado Ah, ahora Vale Eh, que me estoy conflagelando ¿Dónde hay sodio? Pero aquí anda Esto ya hay sodio ¿Qué es esto? A ver, un momento Es que está la música altísima Oye, pues la música La música está guapa La has modificado Puede ser Habrá Algún tema Quizá Tu pantalla Abajo a la derecha Ah, Brian Me ha quitado el sodio Que lo necesito Que me estoy muriendo ¿Dónde? Aquí arriba ¿Dónde estoy yendo? Mira Ah, vale Vale Pues esto está un poco lejos Aquello, eh Buah, pero cómo se sacaba la cosa esa del sodio Uy, boh Con la E Espera ¿Cómo se sacaba qué? Esto para recargarlo del sodio Que no me ocurre Tabulación A ver Tabulación Te abre el... Joder, me muero, tío Si abres tabulación Te abre Y te enseña la... Te enseña los diferentes menús Vas, Alexo, traje Y le vas a reparar Y le metes el sodio dentro Venga, Brian Yo en ti confío José me preguntará muchas cosas Pero yo en ti confío Pero es que antes ha salido un menú rápido Menú rápido es darle... Claro, porque era la primera vez Menú rápido es darle a tabulación Y desde ahí lo tienes todo siempre ¡Josema! Es que me da miedo preguntarlo ¿Has pillado ya el sodio? Sí, sí, sí ¿Has reparado ya tu este? Claro, tengo esto reparado ¿Te sale ahora que cuando le das a la C Te manda a un sitio llamado Origen de la señal? ¡Hostia! Sí, sí, sí Pues vamos allá Venga, chicos Origen de la señal A 500 unidades ¡Eh! Que toca algo Y no sé cómo se para ¿Qué haces? Como Brian cuando se mete en la playa ¿Qué? ¿Cuántas veces habéis ido a la playa juntos sin mí? Eh... ¿Una? Puede ser Pero bueno Pero hace ya Ah, vale Con la X es el menú rápido Pero es que te hago una cosa Que así como el autocorrer Y ahora estoy corriendo solo Y no estoy parando Ah, sí No, con la X es de... Sí, la X es para la construcción Con la X Si le dais a la K Corre solo No jodas Sí Me parece que te estás equivocando Que sí, coño A ver, hay un límite de estamina ¡Oh! Mira lo que he descubierto Darle a la Q y al espacio ¿Qué es eso? Como un saltito Con patada Es un golpe Un golpe cuerpo a cuerpo Y... Y el je-pac Pues qué chorrada Oye, pues va más rápido Capullo ¿Oigo? Podemos ir ya olvidándonos De estar juntos En ningún momento De esta serie Venga, chicos Que ya estoy aquí Nada de mía Que lento os vais O sea, a ver un momento Tienes algo ahí Venga, lo voy a ir en la cara ¿No? ¡Oh! Sí, mira ahí ¿Ves? Ay, mira Le voy a poner la música al 10 Pero bueno Hijo de puta Cabronazo Que me dejas tieso Eh... Hostia Bueno, sí Toda esta cosa Que te van a ir contando Lore, 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 lore Todo esto antes Era campo Era, era campo Pero si ahora mismo Esto es campo Ah, esta es la nave Josema ¿Y cuál es la mía? Esta es la tuya, Brian Joder Es que va a ser La más lejos, ¿no? Pilar Radiante Se llama mi nave Ah, nave de minero ¿Y la mía? Ah, esa es la mía Esto también Ah, vale, vale Nave de minero Ahí Pilar Radiante Vale Empezamos con los Diagnosticos Me encuentro solo En un mundo extraño Sin equipo Y en peligro No recuerdo Cómo he llegado hasta aquí No siento que haya Habido aún antes No lo voy a leer todo No os preocupéis Motor de pulso Dañado Chavales Algún gamberro Me ha robado el motor Está Está Están todas las naves Jodiditas Bueno, aquí Tonto el último Cada uno Se ha apañado De su nave Pues yo ya la tengo Reparada Placa de metal Qué puta ¿Cómo conseguía yo La placa de metal? Te la fabricas Oye, se oye mucho El ventilador No Vale A por polvo De ferrita ¿No tenías? Sí Que has cogido Que has cogido Lo justo Claro Vale El sello hermético Hay que robarlo De otro lado Bueno Los tres Los tres Los robamos Del mismo lado Ahí va Que esto explota Vale Brian Te ha marcado La zona esta Que parece Eso que parece Siempre Yo siempre pienso Que es como una costilla Sí Eso que parece En dos vértebras Está yendo para allá ¿No? Eh no Estoy trazando Como el rumbo De una ruta O algo Sí Eso Eso Sí Pues sí Voy para allá Sí Espérate que me estoy haciendo Los controles Yo me has perdido Aún con hijo puta El día del padre Yo no Yo no Tú 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 te apañas Josema Si necesitas ayuda De verdad Avísanos Vale Vamos a pasar por ese Gacimiento de sodio Antes de llegar allí Es que te pierdo Muy fácil Los colores Tío Porque como eres Azul Sabes Y el planeta Para nada Es nada más azul Que el fogo Que es nevado ¿Eres del tónico Brian? Un poco ¿Por? ¿Sí? Un poquito ¿Por? No, nada Saberlo No, no Saberlo ¿A ti no te sale Que tu cuadra Es azul? ¿Qué cuadrado? O sea Arriba a la izquierda Yo cuando Cuando te busco a ti Sales Bueno Yo azul Josema verde Tu naranja Claro Pero es que tu azul No se ve mucho Con la nieve Ah Bueno Porque me oculto Se ha hecho para Para mimetizarse Con el entorno Claro Estoy escondido Hostia Que poca vida tengo Tú Aún así Se ve más o menos Coño Tormenta Ojo Ojo La temperatura Ha extendido Un montón Hostia Pues a la nave Pues escúchame Sí, sí, sí Esto es tormenta No, no Brian Brian Aquí hay una estación Estoy en la estación Eh A ver No sé si lo más Implican Meterse en una estación Vale Pero Vale O sea Ya sé Estás en otra estación Voy a ti Voy a ti Voy a ti Llego Llego Ya está Está mal Está el edificio Al lado Oye que aquí hay Un escudo Sí Es lo que tenemos Claro Es lo que tenemos que pillar Hijos de puta No habéis dejado la mierda Tío Tío Josemar es muy lento No podemos No podemos esperarte Todo el rato Hostia Menos 100 grados Aquí hace un poquito De fresco ¿No? Mientras no estemos A menos 272 Con 5 Todo va bien Toma dinero Ángel ¿Ha cogido el dinero? No Si lo has pillado Tú Creo que yo no lo puedo Pillarlo Sí ¿Dónde está? En la casa al lado Joder Que frío se fuera Tío Entonces lo has pillado Tú y yo ¿No? Vale Tengo dos placas De De ferrita ¿Para qué tienes dos? Si hace falta Solo una No jodas No sé ¿En cuál momento Te han pedido dos? ¿Es que? ¿Ya no hay tormenta Brian? No Sí, sí, sí Que hay tormenta Sí, sí, sí Que hay tormenta No podemos Si lo pone ahí arriba El soporte vital No podemos salir No es que nos morimos Aquí estamos a unos buenos 19 graditos Bien ricos Está bien Hijo se me ha pringado ¿Dónde está? Ahí afuera Más sobre la ventana Abre Jomot Has pillado Has pillado el señor mético Si os lo habéis fundido No, Josemar Es un objeto de misión Tiene que estar aquí Chacho Aquí no hay nada Pero te has sentado aquí Habla La mesa esa Aquí no hay nada Chacho Lo único que voy a hacer Es girar sillas Tío Oye Que dice la del tiempo Que todavía no ha pasado Señor mético Aquí macho Pero tú has cogido Lo del mapa Y esto es el mapa Aprender la ruta Y luego te manda para acá Me vuelvo a la nave Un momento Vale, chico Ahora vuelvo ¿Dónde vas? ¿Para qué? Para la nave Para A con el mapa ¿No has cogido el mapa? Yo no he cogido una mierda ¿Cómo se analizaban? Ah, con la F Oh Eh, lo del análisis Este es nuevo Creo ¿El visor ¿Tú lo tienes? Sí, ya me lo he puesto Chicos ¿Qué? ¿A vosotros os aparece la nave? Sí Sí Bueno, supongo Ay, bojolín Te acabas de cargar el árbol Que iba a analizar Analizar cosas a dinero O sea, descubrir Descubrir especies nuevas a dinero Chacho ¿Dónde están las putas naves? Esto da Ecesio Toma ya ¿Cómo analizas? Te has hecho el visor Me voy dentro a la caseta Y abro el inventario Y miro a verte lo que tengo Tienes que tener un mapa Cosema Escúchame, de verdad Abajo A la derecha Siempre Hay una cosita Que te dice lo siguiente Que tienes que hacer Siempre No es O sea, siempre está ahí No, no tiene más Prepara el motor de pulso Regresa a la nave Para realizar las reparaciones Ay ¿Ya está? Hazle caso Ya ¿Cómo llego a la nave? Porque no la veo Ah, ya he encontrado Vale Ok Toda pregunta Tiene una solución Muy sencilla Abajo a la derecha ¿No? Abajo a la derecha Y si no Tabula Y toca cosas Pero se nos hace Se nos hace muy difícil Explicarte cosas ¿Sabes? Hostia Hoy empezaba el selectivo Ahí está la peña Ya Sufriéndoselo Vale A ver Inventario de la nave Perfecto Venga Ahora reparamos El motor de pulso Ahora necesito Un sello hermético Vale ¿Sabes dónde está El sello hermético? En la caseta En la caseta Grasa de dihidrógeno ¿Y eso me sale? Con dihidrógeno En el inventario En cualquier hueco vacío Hazle clic Y ahí te puedes hacer Las placas de acero Los tubos de carbono Y el dihidrógeno ¿Y dónde mirabais el mapa? ¿Lo habéis dicho? ¿Y? ¿El mapa que decía Brian? ¿Qué mapa? No hay ningún mapa No, eso es... Vale, Brian He hecho una refinería ¿Cómo has hecho eso? He fabricado una refinería ¿Cómo? ¿Dónde? Aquí, aquí en medio ¿Ves este cacharro? ¿Y eso para qué va? Para Refinar En este caso Polvo de ferrita Para hacer Polvo de ferrita refinado Y eso Para hacer nuevos materiales Siempre que llegas a una base De las cosas que construir Es eso Es Fabricar O sea, construimos primero Polvo de ferrita O sea, primero Hacemos una refinería Hacemos un no sé qué Hacemos un no sé cuántos Es que necesito ¿Cómo se llama? Ferrita de esta Sí, yo también O sea, bio no sé qué Bio no sé qué Bio... Bio qué? El de hidrógeno este ¿De hidrógeno? Sí Pues Siempre que le des a la C Te va a decir Dónde Dónde hay cosas Sobre tensión detectada en esto Oye, que me estoy muriendo ¿Cómo restaurar vida? Si te estás muriendo Por la temperatura Te restauras vida Con el... Oxígeno O no, perdón Con ferrita No, con sodio Con sodio El traje O sea, cuando el traje Se determina la resistencia Con sodio Lo reparas Vale Para subir el sistema vital este ¿Eh? Sistema vital oxígeno ¿Cómo? Le das Y te aparecerá oxígeno ¿Y cómo lo recargo? Consiguiendo oxígeno Le haces... Le haces click Es que esto es cobalto todo A ver Se reparan las cosas Dándole el material que necesita Arrastras el material Y se lo das ¿Cómo has reparado Las otras cosas? ¿Sabes? Las otras cosas que hay reparado ¿Qué es esto? Ah, ferrita imantada Ah, vale Pero esto se recoge en otra cosa Ay, ¿cómo vas, Josema? Voy a la nave ahora otra vez ¿Ya has pillado lo del escudo? Sí Creo que si analizáis las cosas Os pueden soltar más material, ¿eh? ¿Cómo las analizas? Con la F una vez construyes el visor El visor se construye en algún momento de tu progreso Te dirá, construye el visor y construyas el visor Ánimo Con... Despacio pero sin prisa Despacio pero sin prisa Coño, esto requiere un láser de extracción Ah, el cobre es valioso, ¿eh? O sea que si pilláis Si pilláis Si pilláis Si algún día en vuestros viajes encontráis una nueva fuente de chistes Os recomiendo que cambiéis todo vuestro repertorio Sobre todo porque me estoy imaginando lo próximo que va a pasar cuando yo diga que necesitamos cristal Yo no sé Algún día os renovaréis esas cosas, ¿no? Grasa de hidrógeno Vale, perfecto O sea, Mati te ha hecho gracia Siempre Pues... Si todos nos reímos y uno no, el problema es de uno, no de dos No, 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 eso no funciona así Sí, eso funciona así Me temo que no Que sí, que sí No es caso Nanotubos de carbono Hostia, se me va un poco retrasado Eh... Ya está Eh, sí Mierda Le falta el manipulador de terreno ¡Eh, mira, bichitos! ¡Oh, que tienen dos patas! ¡Que son dos feos! Creo que te los puedes llevar, ¿eh? No, le puedes pegar tiros ¡Oh, que se tiene alas! ¡Qué raro! Vale Ahora Con el polvo de ferrita Se fabrica ferrita pura Y para qué sirve Creo que ya puedo analizar ¿Para qué sirve la ferrita pura? Os preguntaréis Hostia, esto va todo rápido, ¿no? ¿El qué? El refinador este Ah, sí Que el mismo refinador Refinador La misma refinería La podemos usar todos O sea que basta con que le haga uno No obstante, si tenemos más Iremos el triple de rápido ¿Vosotros sois eso también? Eh, no O sea, hay un animalito que ha hecho ¡Oh, ferrita imantada! Que me estoy muriendo Los bicharracos nos dan grasa, ¿verdad? No sé ¿Has matado bicharracos? No sé Pero Brian y yo lo estamos dando Por un chavo ¡Ay! Pobres bichitos Espera que lo analice primero Y luego lo cazan Pobres bichitos 1.600 favos Para analizar al bicho Ese, forse Mordita Mordita no es grasa Grasa esa El polvo de ferrita El polvo de ferrita son piedras Cualquier piedra Cacho de roca del suelo Te va a dar polvo de ferrita Último plantar en guarra ¿Qué? Hay unas cosas como mega enormes Que son como... Bueno, es algo estilo Nave reparada Me voy Hasta luego Venga, hasta luego A ver Que me dice que me lleve Mi refinería portátil Fabricado la muestra Gañanes A ver Porque yo... Voy... A ver Esto... Eh, chicos El meme de Bugs Bunny Eh, chicos Segunda refinería portátil Tenemos ¿Pero cómo se fabrica, Ángel? Con la Z Con la Z Eliges Bueno, de momento Eso tienes el diseño De la refinería portátil Hubo un momento Súper guay En el cual yo tenía Como 80.000 diseños De la casa Y Josema ninguno Entonces yo me puse A hacer una casa Súper chula En la que empezó A venir gente Que Josema no veía O sea, había un tío Que trabajaba O sea, no me enteré bien Como lo hicimos Había un tío Que trabajaba para nosotros Y estaba en mi casa Haciéndome cositas Pero... Pero Josema no lo veía No Tío, que no me parece Como hacer la puta Grasa de hidrógeno A ver, Josema Venga, va Muy fácil, eh Tabulación Sí General Exotraje general Ajá Vas a uno de los huecos libres Sí Clic izquierdo ¿Ves la pelotita brillante? Ahora sí Vale Bien, gracias ¿Eso? ¿Sabes dónde probablemente Estaba escrito? A mano derecha A mano derecha Si te pide que hagas Grasa de hidrógeno Claramente Ahora entiendo Ahora entiendo por qué Josema no juega Al Valorant Dice Gema ¿Por qué no juegas Al Valorant, José, no? Porque estaba ocupado Hasta hace nada Ah Es verdad Porque estaba Trabajado Ha frotado Oye, Gema ¿Cómo vas con el twist prime? ¿Tú sigues jugando a Al Valorant De vez en cuando? ¿O ya? ¿Yo? Tú Pero no con Gema Hace tiempo que ya no Pero la última vez fue con Gema Ah Cristalitos de hidrógeno Vamos a vaciar el bosque, Brian Para que no pueda salir De este puto planeta ¿Verdad? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Qué más da? Porque todo material Porque todo material Al final vas a necesitar Un montón de todos los materiales Entonces Cuanto más pilles ahora aquí Mientras esperamos A que José me avance A ver Es que yo O sea Yo me podría ir A mí me dice Que me vaya del planeta Pero no lo puedo hacer Hasta que José no termine Vale Como siempre Eres un lastre Uy Se me ha cagado el arma Bueno Pues ya tenemos Otra refinadora Perfecto En cantidades abundantes Luego a la pistola esta Le puedes meter un lanzarrayos Y un detector De no sé qué Le puedes poner módulos Entonces te vas haciendo Una pistolita Ahora Ahora Ferritas puras Eh Eh José ¿Sabes cómo se coge La ferrita pura? Sí, sí Coge ferrita Y la llevas Al cacharro este De aquí en medio Vale Toma Ahí va ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No Pues que tengo la ferrita pura Pero no sé meterme en el inventario Te voy a quitar la refinería Me cago en la puta madre Tío José La coges y la arrastras Hasta donde pone traje Eh Yo también me podré Es que no Es que no es muy complicado De verdad Que no Que no lo es Ya está Ya está Ya está A ver Vale La nave Yo enseguida estoy Enseguida estoy No os preocupéis Que yo voy despacito Pero mierda Me falta ferrita Toma 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 No, no, no Josema Que no te muevas Toma 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 De verdad Toma No lo soporto Vámonos de aquí ¿Cómo te la doy? Transferencia rápida A minero Toma 200 de ferrita Acábate eso ya ¿Qué quieres que te reparen No soy yo que se ha ofrecido Que no se puede Tienes que hacerlo tú El juego requiere Que mínimamente Tengas una capacidad Ya, pero no es cosa De que hayas jugado O no Es cosa de De velocidad De competencias Transversales De velocidad Aprendizaje Ay, me voy a poner Una camisetita ¿Qué te vas a ¿Por qué? Vale, vámonos de este planeta Vámonos de este planeta Que me sueltes eso Que me lo tengo que llevar Que me tengo que llevar A la refinería Portati Que me suelte Suéltame esta refinería Que me la llevo Que es mía ya para siempre Que me la sueltes Que me la llevo yo Para mi cosa Pero Ángel No habías dicho El meme de Buzz Bunny Que me lleve Pero que me la tengo que llevar Ah, recoger es destruir Perfecto A la nave Ah, esta no es la mía Pues que bien se te coge, ¿no? Si, no Me ha dado Los mismos O sea, me ha dado El mismo La misma cantidad de componentes Coger refinería portátil Yo no tengo refinería Hostia Se ha pirado el hijo de puta Pues no te he dicho Que me piraba Pero bueno Hostia, ¿este cómo va? Eso te iba a decir Sal de la nave ¿Cómo arranco? Espera que te la destruyo Con click izquierdo Dispara, Brian ¡Eh! 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 Pero ¿cómo se conduce esta mierda? Con el... ¿Ya nos podemos ir? No me lo creo ¡Ay! 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 Que no soy controlador ¡Chicos! 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 Que yo estoy mandando no sé ir Me voy Me voy Me estrelló Me estrelló Me estrelló Me voy a estrellar Conega Me voy a estrellar A ver Relájate Relájate Un segundito Sí, relájate Relájate ¡No, no, no, no! Vale, a ver Aterriza, aterriza Aterriza, aterriza Aterriza ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Madre mía! Que me estoy... Me está dando algo Os lo juro ¿Algo de qué? Que me estoy poniendo nervioso, Ángel ¿Nervioso de qué? Que no se hace de Izarri Ni piloto en esta mierda Brian, ya con 10 segundos Yo no sé dónde estoy, Ángel A ver A ver El concepto es Salir del planeta Subiendo hacia arriba ¿Vale? Hacia arriba Hacia el cielo Con eso sales del planeta Y una vez arriba Te dirá que pruebes las velocidades O sea, dando W Vas a velocidad De nave de orbital O sea, muy despacio Dándole a Shift Vas a velocidad A velocidad sónica O sea, vas más ratante rápido Y en el espacio Haces el supersalto Cuando llegas a un objetivo Te dice Llegada en 40 minutos 40 minutos A velocidad normal Si le das al espacio Te calcula en supersalto Y una vez que llego A cierto sitio Te va a dar una Que es parte de la historia Te va a decir una Una transmisión ¿Te ha quedado grado Brian? Si ¿Josema? Es que no sé Cómo se controla La nave Chicos, es muy fácil Se controla Con el ratón O sea, con el ratón Reorientas Con el W Te mueves No tiene más Madre mía Y con el 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 Me la salto Mira, Josema ¿Este eres tú? Sí, este es Josema Muy bien, muy bien Bien hecho chicos Bien hecho Vale Ahora estamos más o menos juntos ¿Vale? Juntos nunca vamos a estar Porque son sectores muy alejados No es buen estar ¿Veis que os dice Origen de la señal? ¿Y veis la costillita esta De siempre digo? Sí Muy bien Volad hasta allá Recordad siempre Disparad para no chocaros Contra meteditos Y conseguir cosas Y Si veis que está muy lejos Espacio Con espacio llegáis Estamos todos de acuerdo En que si conseguimos Un carguero espacial Lo controle Ángel ¿Verdad? No Los cargueros espaciales Son difíciles de conseguir ¿Eh? Vale, vale Habrá que conseguir uno Vale Os espero en el punto ¿Eh? Os voy a esperar Ay Dios Ay Dios Os voy a esperar Que me hago un Titanic Versión nave espacial ¿Qué? Que casi me hago un Titanic Versión nave espacial Si te chocas contra un meteorito Te haces daño Pero no te revientas Del todo No, no era un meteorito Era un trozo de hielo enorme Ah Hostia Las nubes que bien hechas están Jolín Como ha mejorado el juego ¿Eh? Se ve súper bonito Ahora las montañas y tal Antes es que el juego Era como súper plano Todos los planetas Eran súper planos Hasta luego Ángel ¿Cómo aterrizabas? Ah Con Con la E Vale Aún así O sea Algo que no se le puede Negar a este juego Es que El concepto de Las distancias Y el Cómo Concibe El espacio Y el tiempo Es Es una Es magistral Vale Estoy llegando Estoy llegando Estoy llegando Estoy llegando Aterrizo con la Con la E Me habéis dicho Si Reduces velocidad Con la S Aterrizas con la E David Puer Hola Que loco es ese Tiene como una tecla Madre mía Necesito carnes O sea Necesito clases de carne De conducir De nave espacial Necesitas clases de carne De conducir Punto Si es Josema No no A mi no hace falta Al día siguiente Bueno 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 El manipulador de terreno Buah perfecto A ver Quiero hacerme eso Ah que si Lo he encontrado Un tacat Aparcado allí Cuando se ha aparcado tu Allí atrás me mandaba Porque no podemos buscar Otro puto planeta Que nos Porque este es el que nos Manda la historia Ah vale 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 Y que nos vamos a quedar Aquí a vivir Tienes el manipulador Tienes el manipulador de terreno Brian A mí ya el niño me pregunta ¿Para qué? ¿El manipulador de terreno? ¿Eso qué es? ¿Esto? Multie herramienta Creo que tienes que ir Pero cómo haces eso Fero Fero Para Para Eh 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 Oye Manipulando el terreno Eh ¿Y se hace aquí dentro? A ver ¿Veis? Pero primero he pedido otra cosa O si Si Primero Os pide Que lleguéis al A la señal Os Os Eh Espera que estoy viendo Cosas del chat Voy a mirar A ver si puedo Conectar el mando Eh Para cuando Pilote la nave Que voy a canal de chicos Y les dejo mi follow También me hacen mod Y le controlo el chat Si quieren me haces mod Bueno un saludo Encantado de conocerte Pues Gracias No nos has dejado el follow Porque lo vemos Y no De momento No te vamos a hacer mod No necesitamos mods De momento Trasas de no se que Vale Coño Ahí se que está El follow David Pujer Muchas gracias Por el follow Eh A ver Chicos Es que Es que me estoy frustrando un montón De verdad Es muy fácil ¿Vale? Necesitáis Para hacer el manipulador de terreno Grasa De Deuterio Esta rara Que se hace De nuevo Cuando os piden una cosa así Se hace Yendo al inventario A cualquier sitio Y ahí le das click Y la veis ¿Vale? Pues necesitáis Grasa de hidrógeno Y dos nanotubos de carbono Después vais A la multi herramienta Y ahí fabricáis El manipulador de terreno Es que Pero es No Da igual No 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 De instructor De instructor Nada Ahora si bro Encantado de conocerte Nada Hombre Muchas gracias Ángel ¿Qué? La verdad es que como si has dicho Pero si lo has hecho ya antes No me acuerdo Brian colega Pues Al final Pues no digas luego Que eres mejor que Josema Porque no lo sois Pero bueno Te lo he dicho ya Brian Tío Abres el inventario Cualquiera de los huecos Que tengas libre Le haces click izquierdo Y ahí pone Grasa de hidrógeno Energía de soporte vital Una pelotita azul En un fondo rojo muy grande Se hace con hidrógeno Buscas de hidrógeno Dándole a fe Analizando el mapa Buscas de hidrógeno Lo sacas Te lo metes por el culo Y aprietas muy fuerte Y se comprime Formando la grasa Ay Es que se me ha acabado el láser Espera Tú no te rías Tú no eres mejor que él No te rías No eres mejor que él Sois los dos La pesturra Ah vale Es que tengo un problema Tengo el inventario lleno ¿Cómo dejo cosas en la nave? ¿Te vas a la nave? ¿O abres el eleste? Y pone transferir a la nave ¿Estás lo saben? Madre mía ¿Cuántos episodios creéis de esta serie? Ah Hasta que alcancemos el El fin del mundo El centro del universo Claro, claro Hombre Hostia, tengo 11 filetes crudos ¿Creéis uno? ¿Filetes crudos? Eso no existe en este juego Sí, sí, sí ¿Cómo vais a tener ¿Cómo vais a tener filetes crudos? Yo tengo filetes crudos también No preguntes ¿Quieres o no? No ¿De dónde habéis sacado filetes crudos? Si ahora hemos cargado un bicho y mira Ah, perfecto Ah, vale, bien Ya, ya entiendo Ya Yo me voy a hacer la run pacifista Vale Pues quizás O sea, 1400 es como 10 euros O sea, funciona más o menos así La pasta al final A no sé qué tenga Esto se mueve por Cientos de miles Decenas de miles Cada una de las pelotas O sea, cada una de las pelotas moradas aquellas Josema Nos daba como 200.000 Y aunque así Pero bueno Y aún así Que me está atacando un bicho Pues a lo mejor es porque le has pegado tú primero Me cago en el bicho de mierda ¡Ay! ¡Uh! Ninguno de vosotros ha visto Cobre, ¿verdad? No Es que tengo que encontrar yacimientos de cobre Pero no Nitrógeno Esto para que vale Todo vale para cosas Ah, me lo he bebeado ¡Hola, chicos! ¿Qué? Joder, me hacía el chiste, Ángel No No creo que tampoco Hidrógeno ¿Qué he dicho? ¿Qué he dicho? Que había cogido Nitrógeno No ha dicho hidrógeno, ¿no? No has dicho nitrógeno El nitrógeno no es que cuando te lo absorbe Se te pone un boquitito No, eso es el helio Puto gilipollas Bueno, lo mismo No, no, hijo No se pueden parecer O sea, no se pueden parecer menos Se parecen bastante poco el helio y el No, 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 no Tío, que es la mierda esta El pasearlas Una cosa que En toda la anterior partida Nunca conseguimos fabricar Hubo un momento De la anterior De la Season 1 de No Man's Sky nuestra En la cual Josema Llegó a entender cómo funcionaba este juego bastante bien Y yo le dije, Josema Consígueme un pasearlas, busca en Youtube Cómo se consigue, busca un pasearlas Y dijo, vale, y entonces dijo, ya sé cómo se consigue Hay que hacer no sé qué, no sé cuánto Vale, vale, nunca volvimos a grabar más Porque se nos acabó el verano Por lo que fuera ya terminamos la serie Una cosa, tengo que terminar Ya tienes el manipulador de terreno Necesitas cobre, exacto Te dice, abajo te pone recoge cobre Sí Pues necesitas cobre Pasa que yo estoy buscando y no encuentro Pero el cobre se mina El cobre no se recoge con el láser Se recoge con el Con el manipulador de terreno Porque como que destruyes el este Y entonces sale el cobre ¿Entonces te hace una mina para nada? No, o sea Puede estar en superficie Hay vetas de cobre en superficie Yo es que de momento no estoy viendo Donde hay nada Donde hay cobre Pero en teoría Hay en superficie Supone que con la FT tiene que salir Sí, pero no sale A ti te sale, a mí no O sea, analizas cosas y tal Pero el cobre no sale Bueno, pues tengo un problema Necesito sodio Sí, a ver A ver, los básicos sodio Estas cosas están por todos lados Eso sí que lo vas a encontrar rápido Lo difícil es eso Pues parece que este planeta En realidad es bastante pobre En cobre En todo No, Josema Cosa que tú no lo encuentras Eso puede ser Puedo preguntaros Cómo cambiáis de arma Con la G Con la G Probablemente Lo ponga abajo Sí, lo pone abajo No, me pone que recoja cobre Pero yo sigo buscando cobre Y no encuentro Recoge cobre Activa el malipulador de terreno Con G ¿Verdad? ¿Es lo que pone abajo? Es lo que pone abajo, ¿no? Dilo Dilo, dilo Josema, dilo, dilo Es lo que pone abajo ¡Uh, cobre! ¡Uh, qué rico! Ah, es ferrita inventada Me cago en la mierda ¡Uh, cobre! ¡Uh, cobre! ¡Oh, Dios! Vaya Pero, ¿cómo es el cobre? Eh, pues, a ver En superficie se ve como un Como una parte del suelo Que es más oscura y metálica O sea, al final lo ves Pero es que es eso Como no aparece Como tal Lo veo, no sé Lo veo difícil De pillar Hostia Que bien sabía ese último Joder, macho ¿Qué pasa? No, no pasa nada No, no pasa nada Ah, vale ¿Qué va a pasar? Eh, pone que con la F Eh... Encuentrar Así llevo yo un buen rat Y no encuentro una puta mierda A ver Con la... Espera, espera, espera De cobre Pues, ya está Con la F Te muestra Maquinaria dañada Mira Ferrita imantada Vale, escuchad Eh... Dioxita A ver Con la F Tenéis que buscar Los que parecen un cuadrado Ah Sí, sí Pues ahí te pone depósito de tal Pues esos son Si te pone que es de... De dioxita O otras cosas Vale Pero hay que buscar los de cobre Acabo de encontrar una nave Sí O sea Hay un montón de... Y luego hay monolitos Tecnología enterrada O sea Cosas sin huevo Sí, sí Acabo de encontrar una cosa De tecnología enterrada Mmm Esas cosas molan y tal Mira, las piedras del saber Te dan Creo Recordar Que te dan palabras de los idiomas Yo iba a una Que me he encontrado Tú llegas a los alienígenas Y no les sabes hablar Porque hablan en otro idioma Pero vas aprendiendo palabras Entonces al final Entonces al final Te sabes sus idiomas en base de hablar con ellos Hay que ser minero Hay que ser minero Poner el láser en el fuego La idea es que todos aprendemos las mismas Entonces en teoría todos hemos aprendido ahora Corvax, ¿no? Sí Hemos aprendido Bocodin yun 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 La piedra de suena La producción de sonido No, no, José Mano Eso no es lo que se ha aprendido Eso es lo que te está diciendo el cacharro ¡Oh, cobre! Menos mal ¿Dónde? Te lo voy a decir Con lo caro que va Pero bueno Pero bueno Que se acaban de Ángeles, casi te matan Que me estás siguiendo Que te lo juro Que no me sigas, mariquita Que me roba el cobre ¡Ay, cobre! Que me estás siguiendo, payo Que no me lo va a robar Que no, que no Que no me lo ni se te ocurra robármelo, eh Me acabas de dar 100.000 pavos, tú Enhorabuena O sea, Brian en realidad no está jugando Estaba metiendo dinero real en el juego Para que me dieran pasta Ahora es cuando aparece Ángel En vez de los astronautas tú y yo Estoy mirando a estos cobre Y yo con una pistola detrás Siempre lo ha sido Siempre lo ha sido Chavales La mejor combinación La mejor combinación de eso Ha sido el El del casoplón del coletas Wait ¿Isol el casoplón del coletas? It's always been Ven aquí, hijo de puta Que te pillo Que no me toques el cobre, chaval Que no quiero Que no me... No, 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 no Fuera broma No me toques el cobre ¿Es esto un huevo? Tú acércate y verás Tubérculos congelados Eso rompelo Tengo muchas cosas Eh, eh, eh Josema Que no va en broma Que no me toques el cobre Que no va en broma Que no, que no, que no ¿Dónde estás, hijo de puta? Ahí tiene que haber pato O dos, hombre Josema Que no me robes Que no me ha costado un montón encontrarlo Que no me lo quites Que lo he marcado yo como mío Josema Te di el polvo de ferrita Te di el polvo de ferrita Yo solo voy a coger un poquito Te lo prometo No, no vas a coger nada Te di el polvo de ferrita Oye, traeme un poquito de cobre Eso es lo que quiero compartir Porque aquí todo es de todos Te di el polvo de ferrita Hostia Pero si hay un huevo, Ángel, cabrón No, de un huevo nada Ay, pa' mí Corre, Braia, corre Que no me lo toques, eh Que no me toques Que no me extraigas Que es mío, Tami Que es mío Ay, que no hay espacio en mi petaria Saque eso No Josema, que no, que no, tío Que no, que no, que no Que lo reparto, que lo reparto Tranquilo Que no, que no, que no Que no, que no Que somos unos astronautas como un Mierda Que me estás mariconeando Que no me mariconees Que es mío, pa' mí De mí, el cobre este Que toma, que es mío Ah, Gen Tienes, no, tenemos Acuérdate Que no Que es mío Hijo de puta Me está pegando el círculo ¿Cuánto tengo? Suficiente ¿Cuánto tengo yo? 136 Hijo de puta Y ha sacado más que yo ¿Ves? Al final ha sacado más que yo Para ya Yo te doy Módulo de tecnología enterrado Coño ¿Dónde está eso? Que te lo robo Hostia, mi novia está a tomar por culo Mi novia está a tomar por culo Y en plan de coño Bueno También Bien ¿Vale? Ya nace y al cobre al final Todavía no he llegado No, pero ya no queda No vengas aquí, ya no queda Escúchame Aquí hace como un frío De tres pares de cojones ¿No? Sí Dase de extracción avanzada Joder Eso es bueno Ferrite imantada Necesitábamos Al final Entonces hace falta un poco de todo Pues os voy a ir marcando cosas Porque vosotros las veis también, ¿no? No, si te las marcas Tú, son para ti O tú has visto el cobre Cuando yo lo he marcado Claro Ah Pues no sé A ver, yo estoy yendo ahora a la nave Estoy recogiendo materiales Que me pueden ser útiles Esa frase suena tanto A youtuber de 12 años Jugando a Minecraft Vamos a recoger materiales útiles Pues hay ¿Qué quieres que te diga, chacho? Sé que es verdad Sí, para que puedes usar cualquier cosa O no hemos sido tuya por el cobre ¿Qué te pasa? Que no Basta ya con ese chiste Es que no Ni puta gracia ya Buah, no tengo ni puta idea En vez de la nave Pues eso sí que es lo que más grande se ve A la hora de Módulo tecnología enterrado A ver qué tienes para mi papá Buah, qué ganas de que Brian vea las máquinas, eh, Ángel ¿Qué máquinas? Ah, bueno A ver, al final es que es eso Te puedes montar bastantes maquinotes Entre la refinería La antena que estamos construyendo ahora Todo esto lo estamos haciendo para construir una antena, por cierto Y la antena nos revelará Cosas O sea, la antena en teoría Te releva todo lo importante en este planeta A ver, en esta parte del planeta El planeta es gigantesco Ahí está el fragmento de cristal con E Uy, pero bueno O sea, en teoría los planetas son todos No me acuerdo Es que hace tantos años que se ha ido este juego En teoría cuando decían todo esto Decían que los planetas eran como Como la Tierra Más o menos todos de grande O sea, que si te pones a caminar En una dirección Llegarías al mismo punto Después del mismo tiempo que Que si fue lo hicieras en la Tierra ¿Sabe o qué? Hostia, qué gracioso Si te metes dentro de la Tierra Hace menos frío Hombre, no sé yo No sé yo si eso funciona así como tal Sí No lo sé Que sí, que sí Que te lo he vivido Te lo digo yo Que he estado debajo de la Tierra, hombre No, pero sí que he estado en casa Que en Navidad Lo pasamos bajo Tierra No, pero sí que he estado en casas De estas que son de... ¿Cómo se llama esto? De Cueva, tío Y cuando hace calor fuera Hace fresco dentro Y viceversa ¿Tú qué vienes de mesolítico o algo o qué? ¿Qué mesolítico? ¿Gilipollas? ¿La casa rural? Vale, vale ¿Tenemos base? No, ¿verdad? ¿Quién ha hecho ese agujero? Ah, en fin Mi idea era enterrarte la nave Pero no funcionó Ajá Lo siento Vale Materia cromático fabricado ¿Soy yo o Brian aparca como a tomar por el culo? Sí, Brian no aparca donde estamos nosotros Sí, no sé por qué A mí me ha hecho el juego Aquí aparco yo, ¿vale? Ah, vale Es que digo, perfecto O sea, estaba siguiendo a Brian Y de repente digo Coño, si está tomando por el culo de nosotros He reclamado la base Ya tenemos una base Qué ganas de irnos de este puto planeta ¿Cómo puedo mejorar el inventario, tío? Hay mejoras de traje, creo ¿Pero eso más adelante o ya? No lo sé Hostia ¿Qué pasa? Chacho, a mí no me trajes de terribienco, eh Va, lo matamos Entre los dos Voy Pero los de puta Estos son también unos cabrones Parecen como dinosaurios Como redlims No corráis, no corráis, cabrones Que os va a pillar el toro No dan nada los monstruos Ah, pues no Se le daban carbono Carne, eh Sí, pero una vez la matas ya Olgo de ferrita y sal Joder Joder, el ángel Madre mía El Burcaliza No va a ser ya aquí Yo lo que me piden ¿Tienes carbono? Pásame carbono Tengo que hacer Metal cromático primero Tienes ahí la refinería ¡Uh, la tormenta! Rápido, pásame el carbono Que construye el techo ¿Dónde estás? Voy Pasa, transfíreme carbono Rápido, rápido, rápido Vale, pero ¿cómo te transfiero? Josemar, transferencia de carbono Ya, ya, ya Voy, voy Espérate que encuentre carbono, chacho Carbono lo tengo Vale, transferencia rápida Ahí te va Rápido, adentro de la casa ¿Adentro de la casa? Sí ¿Que te la voy a terminar de construir? ¿A ver qué nos vas a quedar aquí a vivir? Ni de puta coña A ver Tú te haces bases en los planetas Y luego te vas de uno a otro Escúchame que yo no soy albañil Pero esa pared ¿Qué le pasa? Es que no se agarra bien ¡Copón! Ya, a tomar por culo ¡Eh! No vuelvo a la nave ¡Ya está! ¡Esto me recuerda! ¡Eh! Que ya tenemos casa ¿Te acuerdas aquello? Tú Que ya puedes entrar Que ya tenemos casa Espérate que se está recargando el traje Aquí hace menos frío Porque Me parece que es una puta mierda Con los otros, ¿verdad? O sea Está Bueno Si funciona ¡Eh! Si el juego lo reconoce como casa Es casa Casa en mares Serio, pero por una puertecita o algo, ¿no? No hay puertas Ah, que teníamos Espérate, que teníamos tejado Espera, aguanta ¿Cómo quito? ¿No puedo quitar? No, no puedo quitar ¡Puena de mi jardín, hijos de puta! A los gatos Perdí con azos Tendríamos que haber construido La casa Encima del O sea, debajo del ordenador De la base ¿Qué ajello que es? Pero bueno Bueno, me voy a meter dentro de casa otra vez Un placer Yo voy a ver ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿El ordenador de la base no se puede mover? No, creo que no Por eso estoy construyendo casa debajo de Objeto en uso por la piña golosona Me cago en tus tripas Me meto en casa que hace fresco Fuera, anda ¡Coño! Un señor llamado Tiger Rubio Nos acaba de hacer el host Gracias, Tiger Y luego ¿Esta se puede montar la casa? No lo sé Así que por si acaso No Vente para acá, Brian Que va a poner otro techo A ver Hola, hermosos Os sigo desde Final Fantasy 3 Gracias por animarme siempre Joder Joder Desde Final Fantasy 3, loco Pues Pues muchas gracias ¿Eh? Estas pequeñas cosas Son las que nos hacen continuar Muchas gracias Eso es verdad Ah, es verdad Tengo que construir Un panel de Un panel de suelo de madera Solo necesito construir eso Madre mía Pero te lo has visto Me he ido a casa El casoplón El casoplón del coleta 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 Pero en serio ¿No se pueden destruir las paredes en top 3? No lo sé De momento no El casoplón del coleta El casoplón del coleta El casoplón del coleta Y son cuatro paredes mal puestas Qué desgraciados que somos Pero Emma Me molesta esto, tío Que no se puede Poner un suelo aquí abajo Aquí, ¿sabes? Necesito carbono ¿Ya vas a la tormenta? No podemos poner un... No podemos poner el suelo Porque... Porque está esto aquí Porque está esto aquí Oye, espérate con la tormenta Que te revienta el este, eh, Josema Sí, sí, sí ¿Qué te crees? Que no me da cuenta Oh, que podemos poner el suelo No me acordaba, es verdad Puedes poner... Sí, yo con poner un suelo Estoy contento No, no O sea, con el botón central Puedes poner... Mira ¿Cómo? Pero bueno Pero bueno ¿Cómo haces eso, Ángel? Basta ya Voy a destruirlo Que alguien destruya eso, por favor Nada de penes, eh Tormenta en mi mente Bueno, ya tenemos casa Quita eso de ahí, hombre Esta es nuestra casa ahora, ¿vale? Bueno, temporal A ver Que la idea es tener una casa En cada uno de los planetas Que vayamos Pero que las casas son esta mierda De base de desastre Eso para tener una zona de decir Esto es nuestro Vale, regresa al ordenador de base Perfecto Ay Tía puta Me quedo helado, eh Me quedo helado, me quedo helado Volve dentro, volve dentro Si ya ha pasado la tormenta Los cojones Ya ha pasado la tormenta Para mí sí que ha pasado Chacho, yo estoy Chacho, yo estoy fuera Se acaba de ir la tormenta ¡La puta mierda! Esta va a ser la habitación del cacharro, ¿vale? Aquí va el cacharro Necesitamos un pasear Aquí va la investigación del... Aquí va la investigación, ¿vale? Pavos Bros Y la, y la, y la Mira, vamos a poner Todas las refinerías las ponemos aquí Ponemos varias, ¿vale? Vea, va, que esto empieza a tener forma, chicos Chico, ¿cómo se ha conseguido oxígeno? A ver, tecnología Pues, Brian, todo se consigue de los lados Tiene que estar en Z, en construcciones Eh... Pero que ya lo he hecho yo el ordenador de la investigación Ya, a ver, que no quiero salir fuera, que me quedo helado ¿Pero que está adentro? Uy, no, esto es nuevo El metalóxica, ¿para qué va? ¡Ah! ¡El módulo de teletransporte! Hay que tener un módulo de teletransporte en cada uno de los... Vale, hay que hacer un módulo de teletransporte Veo la distribución de Levi perfectamente ¿Qué? Que si sabéis para qué sirve el mes No La verdad es que no ¡Oh, refugios de hormigón! Oye, esto ha cambiado un montonazo, tío Sí, ha metido un montón de cosas Sí, sí ¿Sabes lo que podríamos hacer? Una plataforma para las putas naves Me voy a encargar, dale, va ¿Tú crees que eso es lo más importante ahora? Me parece súper importante Hostia, hostia, hostia Esta no es mi nave Me he quedado al lado, me he quedado al lado, me he quedado al lado Yo voy corriendo como un hijo de puta, eh Bueno, me voy a explorar, ¿vale? Que es lo siguiente que tenemos que hacer Necesitamos tecnología enterrada Para poder... Me tengo que ir porque voy a practicar el examen de cino de un turón negro que tengo en octubre Hostia, buena suerte Parten en la boca Ya ves Grita por Josema Y ya está, ganao Saco un pico de repente ¿Un? Un pico y se lo incrusta en el cráneo ¡Loco, que tengo una espada! Pero me estás comentando, tío Yo soy un puro... ¡Tengo una daga! Tío, que yo estoy fuera, me estoy quedando al lado Que la tormenta no ha pasado para mí Esto que joder significa Que me haya pasado Es que no tendrás el escudo cargado Es verdad, Josema Que a cierto tiempo tienes que meterle sodio a la madraga Que tengo, tío Que tengo al máximo La puta energía del frente a peligros ¡Oh, que podemos tener cultivos! Necesito oxígeno aquí Para reciclaje de oxígeno El casoplón del coletas Le faltan 80 paredes Está súper mal hecha Hecha por 3 personas construyendo paredes a la vez Y sin embargo Ahí va la mejor casa que tendremos en esta serie No, hombre, no, no, no Hombre, no Que no, dice Mira, al final te puedes hacer unas cosas bastante guapas Ahí Peña que se hace cosas bastante chulas Y yo que no encuentro oxígeno, tío Tormenta amainando Menos mal, gracias Me puedo salir ahora en un rato ¿Por qué tienes un tormentazo entonces? Es el análogo a tener una Una gigantesca nube en la cabeza Solo él ¿Ves? A mí ya me avisa de que va a venir Ventisca Pero ahora me lo dice a mí ¿Cómo ha llamado la colonia? Ah, no, le he cambiado el nombre Se habrá puesto automático Ya le cambiaremos el nombre ¿Te acuerdas la de Mineta? Sí, claro La del planeta de... Ojalá encontremos un... Ojalá encontremos un... Hay que encontrar un planeta de pelotas, eh Es que encontramos un planeta, Brian A ver si te lo puedo explicar Está bien del todo Encontramos un planeta donde Había unas esferas moradas Que por algún motivo valían como un montonazo de pasta Pero te partían la boca Pero si las pillabas Había unos robots que te disparaban Entonces el truco era llegar corriendo Coger un montón de bolas Y subirte a la nave Y pirarte Y pirarte Y pirarte ¿Hay alguna unidad de investigación de construcción aquí? Sí, ya la hay Está en la sala que te he dicho Esta es la sala de la unidad de investigación de construcción Cuando no me has hecho caso Tú sí No voy a hacer el chiste Lo prometo, Ángel No lo hagas No hay huevos Yo aún me acuerdo De un capítulo de... ¿Cuál fue? Del Destiny Y dije, hostia Gitanos espaciales Lo llamamos así el capítulo Y vamos ¿Y vamos qué? No ha pasado nada Sí que ya, pues sí que va Hombre Yo recuerdo un montón de dislikes ¿Qué dices? Eso es mentira A los pocos que hay Josemar Josemar Ah, no No, búscalo 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 No sé Probablemente Cuando cambiamos el título Me equivoqué No me voy Me quedo Hoy es martes Hoy entro a las 8 Pues mira No se nos ha ido el caballero este Oh, tío Aquí hay un montón de cubos Es Minecraft Un cubito en Minecraft Ay Joder Recuerdo mi inventoria completo Es que me he petado de todo, tío Dejalo en la nave Lo que no vayas a Si he estado petado de la nave Es que En ese sentido El juego O sea, no te deja hacer almacenes Hasta más adelante Pero si no Lo que podríamos intentar Es construir cofres Pues yo creo que no podemos Si tuviera dinero Os donaba Pero teniendo 16 años Soy más pobre que las ratas No te preocupes Nadie nos dona nada No sé si es diferente Si tuviera O sea, si tienes Twitch Prime Te puedes suscribir con Prime Y si no Pues no te preocupes En absoluto Porque no hace falta Joder Tecnología enterrada Es lo que tengo que explorar ahora Me cago en mi puta vida Si, si, Josema Lo has descubierto tú solo Pero yo no voy a tener Bueno, pues a explorar A ver, Josema Me pregunto si me puedo ir con la nave Voy a probarlo Si, puedes irte Nadie te lo impide Puedes irte a otro planeta Y quedarte allí Y irte a tomar por el culo Y de repente Si, puedes hacerlo A ver Vamos Vale Ahora podemos fabricar Espérate un momento Antes de nada Porque antes enchufo a la nave Y no sé cómo lo he hecho ¿Cómo le doy en marcha? Con la W Escucho un poco mal a José Le oyes A ver, José, habla Hola Hablate un poco ¿Cómo estamos? O sea, se le corta un poco De vez en cuando Pero es el Discord O sea, oírle se le ve bien Y el nivel de audio es bueno Vale Chicos Podemos construir Bueno, puedo construir El módulo de teletransporte ¿Vale? Vale A ver Hay una cosa que no entiendo Puedo cambiar la salida Porque pone Ah, la unidad de construcción Necesita Ferritas emantadas Crea ferritas emantadas En una refinería Si pongo polvo de ferrita Me sale ferrita pura Como alimentada Ángel Perdón ¿Puedes repetirlo? Perdón Repítimelo Ah, nada, nada Es que se aboguea el juego Tío Porque dice Que metas ferrita Ferrita Normal Y dos A inantadas Vaya 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 Oh, mira Captura de pantalla De la nueva base Registrar base Espera Voy a cambiar El nombre de la base Chicos ¿Cómo la llamamos? Va Tiger Rubio Tú que estás ahí activo En el chat a tope ¿Cómo la llamamos a la base? Casoplón de coletas Tuyo es la decisión Elige Te leo, ¿eh? Pues no sé Pues 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 piensa No es un honor Que le otorguemos A todo el mundo Joder Porque si tan mono Tío Los Los Mega ¿Eh? Los mega Retracas Uf Pero Retracas Retracas De De que somos La retraca Como algo bueno O retracas De De que te tengo Que banear Del Twitch De divertidos Vale Colonia mega Retracas Se llama nuestra base ¿Se ha quedado claro? Los partidadores Somos los mega Retracas ¿No? Solo esta colonia Si es retrasado Si te vale Fuck Vale A ver ¿Dónde tengo la nave? Me molesta bastante Que mi nave esté Flotando en la nada Vale Ya puedo fabricar El módulo de transportación Alguien ha venido A visitarme ¿Qué? No sé Pero la nave También tiene La nave Tiene muy poco Hueco De inventario Y el oro No vale Para mucho Que digamos El oro Hostia Me he comido Hostia Datos recuperados 50.000 unidades Dice la del tiempo Que viene una tormenta ¿Cómo Activáis A la hora De construir Lo del terreno? Yo retracal Lo utilizo En dos tonos Si digo enfadado Te estoy llamando Retrasado Y si me caes bien Retracas Significa que eres El puto amo Bueno Pues 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 Entonces Entonces bien Para todos ¿Qué decías Josema? Que como Activo A la hora De editar El terreno Para poner En vez de Para quitar Con el glitter Central Caballero eléctrico Estudio para eso Pues venga Déjamelo liso Si Lo quiero intentar Perdona Pero necesitamos Oro Para hacer paneles Solas Chaval Pues Yo tengo Un poco de oro Pero para eso La dejas Al mismo ¿Para qué? Perdón Para eso Porque tiene energía Pero nos hace falta Energía ahora Supongo Brian colega ¿Por qué tienes tú Aquí tus cosas apartado? Que no lo sé Yo que sé Es que no me cabe más ¿Que no te mola Nuestra casa? Es frío Que tienes que estar tú solito Que no te mola la casa Es que no sé Cómo aparcar ahí Cómo aparco ahí Pues cerca Alrededor No sé Pero no te vayas tú solito Estate con nosotros No me deja atracar ¿Algún lugar ¿Algún lugar tendrás? ¿Algún lugar tendrás? Creo que atracaré Para todo lo que hay aquí Lo destruyes No tengo espacio Alimentario Pues Tenemos que buscar Alguna forma de almacenamiento Sí Y urgente Creo que se pudieron hacer Pero para eso hay que irse No De momento Que de momento Nosotros sabemos Yo creo que de momento No sabemos hacer Almacenamiento O sea En alguna de las En alguna de las inversiones En la base de tecnología Hay almacenamiento Denunciar esta base Profesiva ¿Qué? Que me dejan denunciar La base profesiva No, tío A ver Es horrible Si alguien nos Si alguien nos pregunta Le echamos la culpa A Tiger Rubio Este Soy canario Así que tengo Una hora menos Es como yo a veces Ala Te lo ha dejado Claro Pero bueno Te lo ha dejado Claro Te lo ha dejado Claro Que no lo digo yo Que se me dice La ciencia Es impresionante La ciencia Lo hace realidad Ya me estaba asustando ¿Sabes? Buah, chaval Le he puesto aquí Unas luces Que no sé cómo Cojones Enchufan El coronamierda Has construido una bandera Verás No ¿Puedo tocar la bandera? ¿Qué haces? Me gustaría Tocar la bandera De colores De colores De españita Hombre Chifre Hay un poco a poco Denunciar esta base No Esto no es Otro ¿Qué tal? Esto Verador no es Hostia ¿Qué hay puesto aquí Una estufa? Qué guapo ¿No? ¿Qué estufa? Estufa Es una luz ¿Qué estufa? ¿Qué dices? Yo qué sé De repente Me acerco Y me pone Niveles de temperatura Estabilizados Y yo Qué guapo Mierda Encontra un depósito Super guay Pero necesito El láser avanzado Descubre Teletransportador De base Vale ¿Dónde cojones Está la pista? José Iba a decir Me ayuda O sea Me puedes venir a recoger Pero no creo que pueda No Opa 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 Menuda caverna Ay Ya sé Cómo borrar Cosas Vale Dejame borrar Cosas ¿Dónde me he ido a meter? ¿Dónde me he ido a meter? Vale Coge el mudo Que hay aquí abajo Puedo colocar cables No sé para qué Uau Utiliza X para llamar a tu nave Es verdad Podemos llamar a la nave Opa ¿Qué le ha llamado? ¿Qué le ha llamado? ¿Qué le ha llamado? ¿Qué le ha llamado? Podemos llamar el carguero Por eso supongo que será en el espacio No No tenemos carguero Brian ¿Por? Porque el carguero Se compra Programa de habitibilidad Construcción de teletransporte Descubre el teletransporte de la base Consigna datos recuperados Para descubrir nuevos planos de construcción ¿Esto dónde lo hago? A ver Eso es lo que estoy intentando hacer yo O sea que tampoco tienes ni puta idea No estoy No, no Yo cuando digo intentando Cuando digo intentando Es que estoy en ello Porque me faltan cosas No porque no sepa ¿Y qué es lo que hace falta? Pues estaba pillando Polvo de ferrita Luego hace falta sodio Y luego hace falta Los nanotubos de carbono Tengo ya todo menos Tengo todo menos el sodio ¿Pero dónde consigo yo los planos? En la zona de tecnología Josema Josema ¿Dónde? Joder A ver ¿Tú te acuerdas cuando yo te he dicho Aquí hay una habitación Donde vamos a poner la tecnología Y has pasado de mí Vale, ya lo he pillado Ya lo he pillado Pues ahí consigues los diseños Utilizando datos Datos de Datos de estos de Unos datos interesantes Ha habido aquí O sea, no me he explicado bien No me he explicado bien Los estos de tecnología Los consigues con datos Los datos se encuentran por ahí perdidos Si le das a la AF Te dice donde hay datos Y ahora estoy muy lejos Así que Voy a llamar a la nave Polvo de ferrita Me voy a por polvo de ferrita Va Pero yo ya tengo para hacer el teletransporte Ya, ya Pero yo tengo que ir avanzando también Hostia Cuánto sodio Por Ten cuidado con el colesterol Tendrá que ver Sodio nasal Cloruro sódico Cuánto sodio No, cuánto sodio Jolín Mira el streaming Que hay 80.000 plantas de estas Pero hay un montón juntas Ya tenemos Ya, ya Pero que Que con lo caro que va el sodio Voy a pillar todo lo que pueda ahora Que va carísimo el sodio Como era para llamar a la nave La X Llamar vehículos Ah, pero no puedo Oh, que hay cochecito Josema, que podemos tener un coche Tú quieres un coche Que hay una armadura Hay una armadura Voy a llamar a Minotauro Vale, pero no puedo llamar No puedo llamar a mi nave Yo vengo aquí O sea, yo he venido A la segunda temporada Por los meca Sí No puedo llamar a mi nave Porque no tengo Porque no tiene combustible Joder, pues lo dejo Es que me Lo dejo es que tengo que llegar 800 Bueno Sí, ¿no? La idea es hacernos mecas Luego ya el juego Se puede acabar Vale, más Jugamos hasta tener el meca ¿Qué opináis del Resident Evil 8? Aquí El único que juega Los Resident Evil Soy yo Opino que Me lo compraré De aquí a mucho Y me lo pasaré De aquí a mucho Porque no Tengo el poder adquisitivo De pillármelo De salida Y me lo pasaré Y ya está O sea, a mí no me parece mal Con el 7 le sale bien A mí me parece mal Que sea tan raro Así que no No me preocupa Me parece Me parece bien Me lo pasaré Como me he pasado Todo lo Resident Evil En el canal También es que me falta El Resident Evil 3 remake Pero es que O sea, dura 6 horas Y eso es cortísimo Y parece muy caro O sea, es muy caro De momento Para Lo poco que es Necesito sodio Puta madre Espera y lo veré Cuando lo subas Como el Resident Evil 3 remake Lo dicho Me faltará un poco Él te esperará a ti, Ángel Vaya Me he sonrojado El croma se ve guay No se No se ve mucho El verde Digo Comprate un croma Yo me compré El Resident Evil 3 remake Y llevo 60 horas jugadas ¿Qué? ¿Cómo? ¿No se puede? No se ¿Cómo? ¿Cómo le echas 60 horas a ese juego? No lo entiendo Es como Brian con el Sea of Zips Pero que no Ahí te lo entiendo Pero que no tiene Que ese juego son Me lo he pasado muchas veces Pero que ese juego son 6 horas Son 6 horitas Nada más Hostia Que cambia la vista De la Yo no sé Cómo ponerlo En primera persona Vale Le das a la X Y el final Te aparecerá Lo de vista Creo O sea No lo voy a hacer Porque me gusta En tercera Vale Pues no le des Porque yo no sé Volver a la primera Pues supongo que de la misma De la misma manera ¿No? Os lo juro que no Ah Ah vale Digo Ahora dice Pasarte la cuchilla Lleva tiempo y práctica A ver A ver compañero Quizá ha llegado el momento De que cambies de juego Yo Juego que dura Más de 5 horitas 5 o 10 horitas Se me hace Se me hace mal Y eso que me he empezado De Witcher Así que fíjate Sufre Perra Sufre Hostia Que manera Pasarlo mal Eh Puta mierda Ah Ya me ha hablado Ya me ha hablado Corizas Él se ve los vídeos Resubidos Está bastante Está bastante enfermo No me ha dicho No con el botón control Se ¿Qué es esto? Brian ¿Qué estás haciendo? Brian ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué es este cable? ¿Para qué vale eso? Para ¿Qué hace eso? Oye Donde estáis la mesa de construcción Que investigue cosas Aquí Aquí está Chicos Voy a poner el portal ¿Vale? Pero si ya está puesto Ah Vaya ¿Quién ha puesto el portal? ¿Ha sido tú Brian? Sí All in Buena 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 Hace 5 horas Sí O sea Podrías decir algo Tío Ah Si lo acabo de construir Da igual Lo dices Ah Pues ya he hecho el portal No pero Para ir adelantando Todo el mundo Tiene que ir haciendo cosas No Da igual No porque nos lo hace O sea Nos lo pilla a todos ¿Sabes? O sea A mí ahora ya me ha quitado de delante Hace el portal Y ahora me dice Hacer el biocombustible Mira Y ahora sí que me vuelve a abrir El cableado eléctrico Estación de salud Intensificador de señal Seleccionas Coministrar energía La base En registro de emisión Sí Pero es que no sé ¿Dónde está eso? Subrimiento Catálogos Logros Registro Serán despertares Pero el planeta Amplía tu base Es lo único que aparece Misiones secundarias No aparece ninguna ¿Cómo le doy yo energía? ¡Eh! ¡Largo de mi jardín! ¡Hijo de puta! ¡Venga! Amplificador de señal Un escáner versátil Que detecta edificios cercanos Puede cifrar datos de navegación Para utilizar unidades especificadas Voy a poner un intensificador de señal ¿Vale? En la sala de la ciencia La sala de la ciencia es aquí ¿Eh? Sale de la ciencia Intensificando señal Lo voy a poner El peor sitio posible Pues la verdad que sí Sí porque cuando Depósito de oro Mira He encontrado una casucha Y una nave Hay una nave arriba ¿A dónde? Que no es nuestra ¿Te imaginas que hay otro jugador? No creo Si no te saldría el nombre No No creo por qué Bueno, eso es el intensificador de señal Quizás tendría que haberlo puesto en el techo Voy a poner el techo ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Me ha poned el techo Estás usando Maricón de mi No, lo estabas usando Que no, que no Escucha, escucha ¿Podemos hacer escaleras? Eh Sí Pero necesitas encontrarla Esta Vale, voy a ver si puedo conseguirla Esto no es Pero a mí creo que no me quedan datos Tecnología construible No, tecnología construible no es, perdona No habéis mirado No habéis mirado si no había No Una rampa de madera Rampa de madera con eso, vale Ah, pero ya no me queda Vale, sí Pues haz, haz Eh Vale Pues construíme una rampa de madera Porque si dañan me quedan datos Hay que pillar muchos datos esto, eh Hay que pillar todo esto ya O sea, ando una rampa de madera para subir ahí He encontrado una piedra del saber ¿Esto qué es, tío? O sea O sea O sea No, esto es a la vez, eh Espera Estoy mirando a Josema A ver cómo intenta solucionar esto Josema ¿Sabes? No, 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 no La puedes girar seguro Josema, gírala Vale, ahora que la tiras así Intenta girarla Así Pero bueno ¿Por qué no te deja? No es posible construir ¿Por qué? Falta Falta en componentes ¿Qué te falta? ¿Carbono? Toma, espera, espera, espera Yo tengo carbono Madre mía, ahora Mira eso Mira eso No pongas más Vale Intensificador de señal Ahí Ahí se ve mejor Hasta que puedo cambiar el color de la madera y todo Mi cago, la puta Podemos hacer una base multicolor, Ángel ¿Así? Sí Entonces al final no se puede Brian, ¿dónde quieres que ponga el biocombustible? Al lado del portal mismo Coño, la bandera Eh... No, pero la generación lo ponemos... Bueno, vale, sí A ver Creo... Creo que esto se ha... Creo que esto se ha rayado Localizar estructuras cercanas Eh... No va No, mira el ordenador que has hecho, Ángel Que esto no va Eh... Sí que va Es que ya ha localizado una estructura cercana Me voy de viaje Vale Pásame algo de polvo de ferrita, porfa Un poquito, porfa Antes de irte Voy, voy Voy, voy Juegos fuera de alcance del teletransporte ¿Dónde estás? ¿Me ves? ¿Qué has hecho? ¿Quién ha hecho qué? Esto, alguien me ha colocado esta... Esta nieve aquí No sé tú No Brian, pues Hazme un favor, porfa Puedes... Eh... Coño ¿Qué? ¿Puedes, eh... Quitar el portal y ponerlo en él otra vez? Te deja Hay un pequeño problema ¿Cuál? ¿Cuál? Estoy en parlísima ahora mismo ¿Estás qué? En parla Joder Pero prueba tú A ver si te deja No, no me deja No me deja Claramente Porque no es mío Si un poco de la base no te deja Tampoco Que no es mío No puedo hacerlo Si no es mío No puedo Eh... ¿Querías cobre? Pues ahora mismo no Bueno, pero mejor tener Por si acaso, ¿no? No sé Como todo Le quitamos oro Aquí Para hacer Plaga sola No, no Estoy pensando en... No, o sea No ha sido por nada Que sí O sea Bien Yo es que ahora estoy pensando en el En el Biocombustible Es que a mí no me sale Eso el biocombustible A mí me sale Sumista energía A ver, Brian Ahí Sí, o sea Yo he investigado Lo del combustible A lo mejor tú no Entonces por eso A lo mejor a mí me sale A ti no Depende de lo que hayas investigado O sea Todos hemos investigado Un poco a la bala Si nos hubiésemos coordinado Si nos hubiésemos coordinado O sea Tendríamos Tal Pero da igual Lo que vayamos viendo Yo ahora mismo estoy pillando oxígeno Para Para hacer el generador de biocombustible Y de ahí ya Generamos combustible Y podremos activar el portal Los depósitos curiosos De momento no nos interesan Porque no No podemos Pillarlos, eh Necesitamos la refinadora Buena O a tubérculos Tubérculos enterrados ¿Eso son batatas? ¿Batatas? Tengo el inventario completo, tío Qué masacre Tecnología recargada Voy a por cerrita imantada Había encontrado un depósito Ok, boomer Nunca he entendido lo de boomer Boomer es baby boomer Los Los adultos O sea Los millenials O sea Una persona se queja de un millenial Y el millenial le responde Ok, boomer Es como Vale, tío Lo que tú digas ¿Qué piensan del The Last of Us 2? Pregunto porque no quiero verlo Hasta ver jugarlo Josema, responde tú O sea Josema, este es tu problema A ver A ver, también No sé si ha jugado el 1 Supongo que sí Intuyo que sí Uy, oye Oye, oye Oye, oye Hay una cosa súper guay Sobre el final del juego Que no lo voy a decir Luego os lo digo Cuando no estemos en directo Pero hay una cosa muy guay Sobre el final, eh El The Last of Us 2 O sea, te hace Me ha gustado más que el 1, eh De hecho Pero claro No te puedo decir mucho Si es que no has jugado Y si no quieres que te haga spoilers Así La jugabilidad Es Impresionante La música Banda sonora Igual Gráficos Impresionantes también The Last of Us Sí, a ver Si te gustó el 1 El 2 te va a gustar Eso seguro Hostia, que miedo a otra región No, puta madre Que me caigo por una jolina Merece la pena Esperar ahí que lo rebajen Dice que sí que jugó al 1 A ver Merece la pena Pues Depende O sea Si estás dispuesto a esperar Pues adelante Yo no estaba dispuesto a esperar Y me lo compré de salida Pero también Si tienes También si tienes Tarjeta del game Pues Si tienes juegos de PS4 Que no quieras Puedes hacer el intercambio Y te rebajan el juego ¿Qué ha pasado, Brian? Acabo de encontrar una nave Que vale 4 millones y medio ¿Dónde la has encontrado? Ahí tira ¿En serio? Ahí tira Ahí es cuando vienen a por ella En plan ¿Cómo que ahí tira? Ah, vale Pero con un tío, ¿no? No, no Sola la nave Oye, hijos de puta ¿Pero te la puedes llevar? Hostia Ahora sí está mi nave Josema Se acaba de encontrar una nave Escúchame Que aquí acaba de todo Pues ahora ya sabemos Quién va a ser el cargamento A ver Tráetela Tráetela a la zona Tráetela a la base Voy, voy Espera Josema prepara las pistolas Hostia Me encuentro una reliquia Esa pistola ¿Por qué? Porque te vamos a Vamos A ver Tú sabes lo que es un botín No sé Aquí pone algo de lanzar bomba nuclear Sí Más quisiera Gracias, Josema Por tu opinión Oye, qué majo Es este suscriptor, ¿no? Señor, no lo conocemos A este que A este que A este que A este que quererle Esta gente Es por la cual Seguimos subiendo vídeo Día tras día A pesar de que No nos ve ni Peter Tal cual Me acabo de encontrar Una cosa que vale 200.000 más Pero bueno Vamos a ver ¿Este hombre se va a pasar El juego ya o qué? Sí Ha empezado a encontrar Pelotas Uy, una pelota Me he encontrado en pasearlas Y de repente No creo que el pasearlas Se encuentre por ahí Yo digo que es una cosa De fabricar muy late game Me sorprende este juego Que cada vez que llegas A la base Parece un Parece un sitio nuevo O sea, parece un sitio nuevo La zona que lo rodea Nunca te lo aprendes No es como en Minecraft Que enseguida empiezas A reconocer zonas Aquí no Soy muy amable Con la gente Que me trata bien Intenta joderme la vida Y soy un mal bicho Pero bueno Y esa amenaza Indirecta Que acaba de Caer sobre nuestra persona Brian, yo no veo Una nave nueva Es que está reventada No se levanta esto Yo veo una navecita Normal, eh Pero es tuya ahora O no es tuya Que sí Según esto es mía ahora Pero está reventada A mí eso me suena a mentira ¿Y te puedes reparar o no? Sí Ojalá Achústatela A mocha Que llaman mi nave Pues si acaso No la veis No penséis que me la han robado ¿Qué? Que llaman mi nave Filete crudo ¿Y yo para qué conmigo Quiero filete crudo, macho? Pues lo verás Un rozo de carne ¡Epa! Vale Tenemos el generador De biocombustible No era amenaza Hace vosotros Solo digo que En lo que me convierto Os intentéis hacerme algo malo No era por vosotros La amenaza Pero bueno Que aquí nadie Va a hacer nada a nadie Vale ¿La energía es con oxígeno O carbono? ¡Tuma ya! Tenemos energía Brian Buena Madre mía Pero ¿y esto cómo se enchufa? Con el cable ¿Qué he hecho? Pero yo no Pero yo no puedo Pero yo no puedo Pero yo no puedo Yo no puedo coger El cable Son gratis Ya, ya he visto Que son gratis Aquí tiene mi estufa No tiene cable Ni mando Pero igualmente se enchufa Ojo, soy maestro Eres un genio ¿Eh? Tú salí Batería Unidades de almacenamiento De energía Altamente eficientes Conectadas ¡Uh! Hacemos batería Panel solar Vale, ya veo por qué Dice que necesitamos oro Ya veo por qué Necesitamos oro A ver Cómo se hace el cable Yo me estoy llevando Un montón de riguías Subterráneas No sé para qué son Una puta de oro Cuánta Cómo se hace un serio hermético Os abordáis Pues Si te soy sincero Quizá mienta ¡Payos! ¿Payos? ¿Nos acaba de llamar Payos? El portal tiene energía Puta madre Vámonos de este mierda de planeta Saquead todo lo que podáis Nos pongo Nos pongo teletransportar No, que nada Vamos a ver Como que Que esta va a ser Nuestra base De vez en cuando Iremos moviéndonos de una a otra Vale, claro Pero como no hemos estado En ninguna estación espacial No podemos El teletransporte no funciona Vale, pues Nos queda un minuto de energía Se va a terminar Hay que hacer baterías Para no encener energía Vale, pero tenemos Un reactor de biocombustible Hostia puta Tengo Un cubo vórtice Vale 5.800 Tengo 15 16 16 cubos Por 5.800 Matemático ¿A qué le dices? A ti Ah, ya no soy matemático Bueno ¡Oh! ¡Eh! Estación espacial Podemos ir a la estación espacial Chicos Perfecto ¿No vamos? Eh, yo Mira, yo cojo una ¿Qué es esto de máquina dañada? Yo cojo una cosa de aquí Repara los componentes dañados ¿Y yo cómo reparo la mierda esta? ¿Qué necesitas que te ponga? Perrita imantada ¿No tenemos? ¿Las luces requieren energía, Brian Sí Tiene que enchufar Pero bueno Le falta un sello térmico, tío No sé cómo va a seguirlo ¿Un qué? Un sello térmico Hermético, que diga Eso no lo habían enseñado ya Eso no lo habían enseñado ya Creo que sí Es energía insuficiente La luz está apagada Súper triste Ya estoy en casa Hola, cariño ¿Has visto el...? ¿Pero bueno? Ah, eres tú ¿Has visto el portal? Esto es lo que se está haciendo todas las mañanas Mientras el hombre estaba fuera de casa ¿Haciendo qué? Pues consiguiendo yo cosas Espera ¿Estás diciendo que tú eres el hombre de la relación Solo porque tú sales fuera Y yo me quedo adentro? Eso es machista ¿Esta nave es tuya? ¿Cuál? ¿Dónde está Brian, por cierto? Brian se fue y... Y a él le va bien A ver ¿Brayan se va bien o todo bien? Chicos Esta, o sea, a ver La... La base esta está localizada ya, ¿vale? O sea, esto está ya Esto es nuestro ya para siempre Vámonos Por cierto, me molaba cuando los portales Cuando los portales se abrían infinitamente Ahora necesitan energía Hostia puta A ver, podemos Porque meter energía es meter... O sea, escucha Activar el portal es meter aquí un poco de carbono Pero nunca se mete del todo siempre Si escucha Yo iría encantado Pero tengo un pequeño problema En esta relación Levi es la mujer Josema el hombre Y Brian el hijo que encuentra cosas valiosas por ahí Bueno Bueno A ver Por favor Brian, ¿qué es lo que quieres tú? Necesito crear un sello Pues busca cómo se hace, colega A mí que me cuentas Es que... Lo estoy creando Tenemos que irnos ya Sello hermético Con carbono condensado El carbono condensado Hay que refinarlo, ¿no? Sí, carbono refinado No tiene más ¿Cómo salgo de aquí? ¿Se ha rayado esto? Te lo hago yo, Brian Ahí va Pero si me lo traes No, tío Vente para acá O sea No te veas... Que nos vamos a ir ya No te veas tú allá ¿Qué quieres tú? ¿Reparar tu nave? Que ya está, ya está Ya lo estoy haciendo Dame un segundo ¿Qué? Que le he metido ya todo esto Tienes tres minutos ¿Qué le has metido? No, pero, Josema Que no funciona así, tonto lama Ala, venga Ya gasta energía Desconectalo No, no lo puedes desconectar ¿No? No Que el portal... No te he dicho yo Es que si me hubieras escuchado No te he dicho yo Que el portal no lleva a ningún sitio Porque no tenemos La... No teníamos suficiente O sea Que... Dame... Escucha Pásame carbono Dame carbono Pásame carbono Corre, 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 corre Pásame carbono Vale, te vas a reír No tienes carbono Vale, perfecto Pues píame... Corre, corre Pía carbono Ahora Vale, lo has pillado todo Corre, pía para carbono Vamos a coger la energía, tío De no perderla Brian, tú tendrás carbono No, olvídate de Brian Está muy lejos No, pero llegó Mientras viene para acá No, no va a venir para acá Déjale que haga lo que quiera Sí que voy Pues ya vendrás cuando vengas Pero de momento No contamos contigo Va, corre No, no, no puede hacer eso Porque su nave no tiene energía Hostia, puta Carbono, ya Corre, corre, corre Vale, ya tengo el carbono Brian, ahí la primera Deja jugando más en high Pum, una nave de puta madre Hostia, esto no es que vaya muy Vale, José ¿Qué pasa, que le fallan los acortiguadores o qué? Vale, a ver Ahora con el carbono Podremos hacer la batería Y la batería recogerá la energía La batería recogerá la energía ¿Es una nave, Brian? Si parece un dinosaurio O sea, parece sacado de yo, que sé Espera, que no hace como Mierda ¡Josema, el carbono! Tengo, tengo, tengo Pues dámelo, dámelo Corre, 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 corre Voy ¿Dónde estás? En la base ¿Dónde voy a estar? Oye, oye, oye Estoy, 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 estoy Dame, 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 dame La X Vale, muy bien Joder Eso es un montón de carbono No voy a ponerlo todo Ay, tú me has pedido y yo te doy ¿Quieres más? No Vale, pero No lo voy a condensar todo Con 100 va bien Me hace gracia porque para extraer carbono Necesito carbono Ya Pero bueno, sales ganando A ver, la batería Todo para almacenar la energía de Josema Para no, para no perderla Oye, ¿mi otras naves se la han llevado? Ah, no, está ahí No, está ahí Creo que de hecho puedes llamar a todas tus naves Puedes darle a la X Puta de oros Un minuto Joder Lo voy a hacerlo suficientemente rápido Va cargando Es que se está cargando muy poco Vale, no puedo desconectar No puedo desconectar el cable Los cables no se pueden desconectar Una vez puestos Sí ¿Cómo? Igual que lo estoy Le das al control No ¿Cómo? En industria Tienes que darle al Ah, vale, vale, vale Y apuntas Vale, ok, 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 gracias Vale, perfecto Ah, entonces también podemos destruir los paneles estos que nos sobraban Sí ¿Cómo se destruye, perdón? Con lo de construir Le das al control y seleccionas Vale, chicos, os comento Esto funciona así, ¿vale? El generador le metes carbono u oxígeno Con carbono y oxígeno genera energía La energía se almacena en las baterías, ¿vale? Cuando necesitemos De las baterías De hecho, José, me voy a meter Esos ¡Pero bueno! Vale Vale, descubrirte una cosa Hay que ponerle un techo a esto ¿Por qué? Porque sin un techo nieva ¿Qué pasa si nieva? ¿Qué pasa si se va a estropear? Que se ha puesto toda la nieva encima de esta plataforma Bueno Lo dicho Esto ahora mismo se está llenando, ¿vale? Con kilopascales Perfecto Esto lo podemos dejar aquí porque ya da igual Aquí esto está generando el combustible El combustible va a llenar esta batería ¿Vale? Y cuando necesitemos De la batería va aquí O a otros sitios Entonces la idea es Almacenar en baterías Para cargar la batería al máximo Y luego enchufar el portal a la batería Exacto Y así tenemos la batería Porque la energía se almacena en la batería Pero no en el generador Me cago en la puta, Brian Pedazo de mastodonte Está guapo, ¿eh? ¿Dónde está la nave? ¿De Brian? ¡Madre del amor, Hermoide! Pero bueno ¿Qué es? Pero madre de Dios ¿Tienes un rayón ahí, Brian? O sea, existe O sea, que existe la posibilidad De que simplemente Que estemos por aquí Y nos encontremos una nave tocha Ah, sí Incluso un carguero creo que leí, ¿eh? Bueno Vale, chicos, chicos Llevamos dos horas Yo estoy ya por dejar el directo O sea, me estoy pasando muy bien Pero por hoy habría de dejar Pero antes Vamos a la estación espacial ¿Vale? Así que agarrad todos Vuestras naves Y nos vamos a la estación A ver, la piña golosona Esta no es la mía Uf, yo con esa no puedo navegar La puedo dejar aquí Y cuando vuelva está, ¿no? Uy, no hay combustible Estoy gilipollas Supongo ¿Qué? Sí, la puedes dejar aquí Te la va a... O sea, las cosas Se quedan donde están Si tú dejas eso aquí Se queda aquí Vale, ¿qué has dicho? Que acabamos en la nave ¿Eh? ¿Qué has dicho? Que acabamos en la nave Sí, que vais en la nave Si os falta combustible Tienes que fabricar pilas Oye, ¿y hacia dónde vamos? Lo han marcado A la estación espacial Lo tenéis... Lo tenéis arriba O si no, me seguís ¿No sale abajo a la derecha Que tenéis que ir a la estación espacial? No No No, me sale suministra El modo de transporte Exacto ¿Cómo que suministra? ¿Cómo que suministra el modo de transporte? Es que hay que quitar el cable, ¿no? ¿No hace? ¿Eh? Tenemos que suministrar energía Y lo quitamos, ¿no? Pues puede ser ¿Suministra? ¿Al modo de transporte Se refiere al teletransporte? Pues sí, suministra Ponlo y quítalo Acabas, ¿eh? ¿Te funciona? No, no funciona mucho ¿Cómo va de llena esta? Al 21, madre mía Pues no almacena mierda esta ¿Cómo pone cables, tío? Por cierto, esta está mal Porque te... Bueno Kilo P No sabemos lo que es P Podría haber puesto Kilo Julio Pero bueno, vale Lo que tú digas ¿No se ha cambiado, Brian? No, me sigue la misma misión Es que no sé qué misión es esa Pero sí, nos esperamos ¿Qué haces? Buscar ¿Estás sentado? Hostia Vale, chicos, vámonos Por favor Ya Nos vamos Subiros a las naves Sí, seguidme O sea, me vais a localizar Hostia Pero es que yo tengo propulsor De lanzamiento Y no tengo esto Vaya Pues ya me imaginaba yo Que no tendríais cosas Yo tengo, yo tengo ¿Podéis hacer baterías De estas de lanzamiento? No Vaya Pues toma Te doy una Es que de verdad, chicos Ah, claro Es verdad Que no me puedo meter Y salir en la nave Todo el rato Que el propulsor de lanzamiento Cuesta un huevo A ver, voy a usar la otra Pero es que no tiene escudos Usa la otra, chico A ver si me deja Si es para irnos Creo que lo puedes seguir O sea, yo estoy siguiendo a Ángel O sea Sí, me tenéis que seguir Y hasta a mí me vais a ver Siempre en el mapa Motor de pulso El 3, 2, 1 Adelante Ahí viene este musicote ¡Oh, hemos llegado! ¡Oh, oh, oh! Que me estallo Que me estallo Pero, ah, pero Tú también la veías La nave O sea, la estación Yo te seguí a ti Ah Pero bueno el musicote Pero si me sale Que tú estás delante ¿Cómo me vas a seguir Si te estabas delante? Pues se acaba de llegar Antes Brian que tú Ah, pues ya está Fíjate Qué heavy, ¿no? Brian, ¿estás aquí? Estoy llegando No, esta no es la nave De Brian Osema ¿Brian? Esta es la nave De otro tío Esta es la nave De otro tío No, esta es la mía Esta es la mía Ah, vale Se supone que yo Tú nos ves en el mapa Del espacio Sí, sí Pues ya está Recuerda que con el botón espacio Vas más rápido Tienes que mantenerlo, ¿eh? O sea, mantienes hasta que Ya se dispara automáticamente Primero marcas Por ejemplo Me marcas a mí O marcas a Ángel Y luego ya Pusas el espacio ¿Tú te acuerdas en estos sitios La de mierda que había? Y los rajistas Eran algunos Aquí podías hablar con todo Dios Si ya se termina ya Solo te decidas adiós Y qué haces por el buen rato A ver Aún no vamos a terminar Porque quiero ver Si en este Si esta Estación espacial Me aguanta nave Estas son las que luego puedes Estas son las que luego puedes comprar Quiero ver si en esta estación espacial Está lo de cambiarte la forma Y así nos editamos ya el personaje Recordad que Muchas de estas naves Las podéis comprar, ¿eh? Pero pues tan basta ¡Eh! Sí que hay para cambiarte la forma Puta madre Ahora nos cambiamos Vale Me quedo con La mía era viajero 10 Así me gusta ¡Ja, ja, ja! Sí Viajero 10 Musculoso Con la cabeza 3 ¿Cómo mola el viajero? Sí, sí Este es en la serie 1 En la primera temporada Es el Fue el Este atraca solo, ¿no? Sí, atraca solo Lo hice blanco gris O sea, no lo No lo adorné mucho O sea, aquí con vuestra Mierda nave Llego yo aquí, ¿sabes? Ve, espera Espera Baja Modesto Que acaba de llegar Brian Ojo, cuidado ¿Cómo? A ver, cuidado Dios, qué guapa la armadura, chaval Voy a ver si puedo modificarme ya Sí puedes, sí puedes ¿Dónde estoy yo? ¿Puedes cambiarte una armadura, dices? Sí, o sea, solo es estético todo Pero mola un huevo ¿Qué dices? Me dan un millón 200 Tú por destrozar la nave ¿Cómo por destrozar la nable? Por destrozar la nave Me dan un montón Chacho, que pillo la pata cabre Destrozo con el jornada ahí, ¿eh? ¿Me estás viendo convertirme todavía? ¿O solo me ves parado? Solo te veo parado Vale, espérate ¿Solo podemos, no? No, no Imagino que sí Tendrá que ser de uno en uno Espera, ahora me vas a ver De pronto Convertido Pistola antiadherente Me cago en tus muelas Cabronazo ¿Esto qué coño es? A ver, vender 101.673 pavos ¿Me das por esto? Oye, pues Puta madre Se queda esto Este tiene misiones, es verdad Mírame, Brian No puedo, estoy ocupado ahora Ahora yo soy tu dios, energía Hostia, pedazo Una nave acaba de Acaba de aterrizar Anda Podemos mejorar la nave Sí Sí, pero no creo que No creo que te sea No, ya, ya Ya me encontro Va a ser carísimo Hostia, pero esto es No lo de mejorar la nave Un millón de unidades Comprar almacenamiento ¿Me has visto? Sí, sí Te estoy viendo Campeón, muy bien Joder Soy el gato de España Bremen está bien Más Porque os hacéis cosas Perdes y feas ¿Tú te acuerdas Cómo era el tuyo, no? Más o menos Más o menos Tengo la foto Si quieres Yo la armadura La he hecho distinta Porque para representar Que ha pasado tiempo Y que después del tiempo Hacía mucho Que no escuchaba La palabra campeón Ya está Ya soy el gato de España Ahora hay una parte interesante De esta parte Es que nunca O sea, no entiendes A nadie de esto Entonces todo el mundo Te rechaza Porque no le sabes No sabes Qué coño están diciendo Oye, aquí ¿Cómo se vende, Ángel? Que es que no me acuerdo O sea, tenéis que hablar Con uno de estos Que os va a decir Una cosa sobre Sobre el lore Que es parte de la historia Aparte de eso De momento Es que esta gente Es que no le entendemos O sea, y no tenemos pasta Tampoco Son todos racistas aquí, ¿no? Es que no se Es que no les entiendes Imagínate Una persona Y te empieza a decir Bacanales A saber Qué está diciendo Esta peña Y luego podemos Volver con el portal Así que podemos No hace falta Que vayamos con la nave Podemos volver A patitas Y la gente A la gente A veces se enfada Si le dices cosas feas Vale, podemos contratar A este científico Si tuviéramos dineros Yo tengo un montón De dinero por vender Ahí, mira Aquí puedes vender cosas Brian ¿Dónde? Hay una especie De ojo gigante ¿Qué? Pone que me estás Tú dentro del planeta ¿Qué planeta? Yo estoy aquí, Brian Vaya bogeada Brian Voy, voy Al otro lado ¿Este? ¿Este vende, Ángel? Espera un momento No, no El ojo Que hay ahí En el Esto Esto de aquí Este ¿Dónde estás? Tío, Brian No te veo Eso de ahí Eso Eso vende Ahí compras y vendes Ese es el mercado Y ahí es donde Cuando empiezas a mirar A ver Qué es lo que vale más Qué es lo que vale menos Las cosas más caras Eso Aquí parece Aquí parece Que no hay mucha cosa De valor O sea Que yo no Yo no tengo mucha cosa De valor Que lo mío es feo Pero lo tuyo Hostia puta ¿Lo has visto? Es feísimo, colega Yo sé que sí Pero vamos ¿Y el tuyo? A ver Sí, lo has hecho muy guay Muy igual A ver la cara ¿Ves la cara? Lo has hecho muy igual Sí, sí Es 100% minero 77 el pollo He modificado los ojos Volaron Tuvo un accidente Con una nave Vale Que se chocó Vale un montón En un cruz En un cruz de interestelar Y perdió los ojos Y perdió parte del pico Yo me he puesto más armadura Pero mi cabezón es el mismo ¿Os gusta Pokémon? A ellos dos sí A mí no Soy más de Digimon Ya ves Luego ya La idea es eso Que más adelante En el juego Empiezas a crear Rutas de comercio Entre tus bases Para ir a un sitio Y pillar Cosas de ahí Y luego vas a otro sitio Pillas otras cosas de ahí Y vas vendiendo Y vas de todo Me sorprende Que no puedes almacenar Para Yo debería intentar Vender cosas Sí Pero es que al final Que te va O sea No sé Que te van a Yo puedo vender Una daga ¿Una daga? Metal oxidado ¿La daga? ¿Has dicho? La daga Pásame la daga Que la vea No Pásame la daga Primo No loco Que es mía ¿Que te la devuelvo? No Sí Uy Que no que la ven Que es una Mira Mira el directo ¿Me vas a hacer ir a ver El puto directo? Sí Mira el directo A la hora A ver el puto directo ¿Lo estás viendo? Lo estoy viendo Lo estoy viendo ¿Se ha hecho vendela? Espera Con todos ustedes Una preciosa Daga Birken La daga Birken Es un producto comercial Principalmente ritual Es una parte vital De la tradición En la cultura Birken El valor total De la daga Es de 11.688 unidades Se puede transferir rápidamente Mover y acumular O descartar Próximamente En la estación De los Mamelucos ¿Cómo se llamaba Nuestra estación? ¿Es Mamelucos? A mí también Los retracas Eso era Los mega retracas Creo que era ¿No? Ah, bueno Sí Lo que haya dicho Nuestro compañero ¿Ya te ha molado? ¿Eh? ¿Ya te ha parecido bien? Gilipollas Pues voy a vender Lo poco que puedo vender Los pocos cacharros Por los cuales me dan algo Porque el resto Me ha dicho uno Te estamos observando Viajero Sí, eso es Eso es el lore Eso es lo que tenéis que hacer Sí o sí O sea, el resto Da un poco de igual Pero tenéis que hablar con gente Hasta que uno os diga Una frase mística increíble Sí 16 No, no No es lo de 16 Y José Ya estás en una estación espacial Ya, pero una más tocha Hombre ¿Era eso en serio? No, no era eso Vale, a ver Es que tengo que ser inteligente Porque la daga Birken Aquí es más Más cara O sea, aquí es más barata Aquí me dan menos pasta Pero en otros sitios me pueden dar más Estás hablando con el pavo este, Brian Sí Me está viendo la nave Quita, quita No me interesa, gracias No, Brian Las naves son absurdísimamente caras Pues ya tengo dos millones ¿Cómo vas a tener dos millones de unidades? Coño ¿Dos millones? Claro Pues enhorabuena No sé qué decirte Vale Yo tengo 60.000 nada más Yo tengo 133.743 Pues no, ya estoy Enhorabuena Enhorabuena No sé cómo habéis conseguido tanto dinero Pero vale Con cada almacenamiento 9 millones, ¿sabes? 10.000 nanites Mejorar la clase Eso de los nanites ¿Cómo se consigue, tío? Tengo 95, ¿sabes? ¿Quién tengo a hablar entonces? Es que a lo mejor no podéis todavía No lo sé Porque como vais retrasados en las misiones Ya tengo un mensaje de esto Y me dice que pille la vuelta ¿Eso que ya lo he hecho? No lo sé Ahora me dice que use el terminal de transporte Pues ya está Pues ya está Si te dice que vayas a luz El terminal de transporte es la misión Me voy, ¿eh? Pero te bajo la nave con el portal ¿Con el portal? La nave creo que va automáticamente Me suena que sí O si no, luego tendré que volver Pero no lo sé Longitud de onda Detección desactivada Señal de la estación ¿Eh? Reino disponible Durante el teletransport Joder Te estás teletransportando alguna, Ángel ¿Tú puedes, Brian? No Porque a mí no me deja Pero bueno ¿De quién es esta nave? Yo ahora ya ¿Qué nave, Ángel? Está O lo mejor es tuya No, ¿en serio? Pilar Radia Ah, pues sí, sí que es la mía Joder, es que se ha ido a poner Justo delante del teletransporte Quizá tenga que hacer yo un módulo de teletransporte A costa para teletransporte No, porque a mí Tío, macho Tío, macho El módulo de teletransporte que hay ahí Bien grande El colega que ya sé Que no es muy complicado Pero que no nos deja ¿Por qué? Vale Longitud de onda de detección desactivada Señal de la estación de transmisión local en línea Los teletransportadores permiten viajar instantáneamente entre las estaciones espaciales visitadas con anterioridad y sus bases Visita la terminal a bordo de la estación espacial para añadir puntos a tu... Ah, tengo que visitar la terminal de abordo a lo mejor Red no disponible temporalmente para teletransporte Vale Terminal de abordo ¿Dónde cojones estará la puta terminal de abordo? ¿Eres tú la terminal de abordo? No lo sé Yo no soy nada No, no, no Estoy hablando Pedir ayuda Intercambiar mapas Comprar mapas Funcionan índices Pedir ayuda José, me toca estas piedras que te dan cosas No me dan, no me dan nada ¿No te deja tocar aquí las piedras estas? No Se me han dado Ay ¿Tiene energía el portal, Ángel? No Pero eso debería dar igual A lo mejor se está apagado Yo he viajado con el portal apagado Pero vale, os lo conecto Yo he viajado sin preocuparme de eso El portal está encendido Vale, voy a probar a ver si puedo Pues no, no me deja Pues lo desconecto Está gastando energía Pues venid en la nave, chicos Ya está ¿Me podéis decir, por favor, qué os dice abajo a la derecha de misión? Vale El mensaje codificado se ha guardado para su uso posterior Cuando estés listo para marchas De usar la terminal de teletransporte para regresar a tu base Vale, no uséis la terminal de teletransporte Id en la nave y venid a la base Ya, pero es que si no esa misión va a quedarse así No, no se va a quedar así Porque llegaréis a la nave y llegaréis al... Pues no lo sé, José, ma Apaga de volver a iniciar Yo he llegado sin problema Si no os funciona Pues venid a la nave O no, vengáis O no sé Joder Cuando llegues, Brian Mira a ver si te cumple la misión o no Tenéis que llegar al ordenador de la nave Y os marcará... Vale, pues ya está Os marcará un lugar Cerca de allí Bueno, cerca, más o menos Que es una nave mega destruida Una nave gigante Madre mía, hay un carguero José, ma, estás viniendo, ¿no? Estaba buscando el terminal este de... José, ma, José, ma Métete en la nave y ven a la base Olvídate del teletransportador Porque Brian lo ha hecho Y ya ha llegado Y ya la misión le ha dado bien Vale, pues voy Voy donde estás tú y ya está No, porque te vas a... No, porque te vas a... Eso sí que vas a ir al ordenador de la nave Al ordenador de la base Hiperturbo, vale Vale, esto es para viajar a otra galaxia Pues si reparamos esta nave Vamos a tener un montón de almacenamiento, ¿sabes? ¿Qué nave? La grande ¿Y qué te hace falta para repararla? Antimateria Vale Ok, ok Brian, Brian, Brian ¿Tú sabes la antimateria cuando se consigue? En el late game En el late game Muy... Hombre, no La antimateria es de late game Ya te lo aviso yo Así que No vamos a pararnos ahí De todas formas ¿No te voy a regresar la nave? No, escúchame La nave... O sea, ¿qué no puedes hacer con esa nave? La nave te la guardas, Brian O sea, ¿qué no puedes hacer con esa nave? Porque si tengo errores No me deja... ¿Pilotarla? O sea, me quita espacios Me quita espacios Ah, vale Pero puedes usarla Sí, sí Vale Pues ya está ¿Cuál es el problema entonces? Que no tengo espacio Coño, pues déjala ahí Y ya la repararás Pero no vamos a pararnos por eso Sobre todo porque... Sobre todo porque es tuya O sea, no... Nosotros... Eso te lo tienes que gestionar tú A nosotros no nos... No nos funciona Entonces, id al ordenador de la nave Y después venís a donde estoy... Bueno, a donde estoy yo A donde os señale Os dará el propulsor de viaje hiperlumínico Y ya os lo... Y lo llevamos haciendo Coño, me sale un cofre ¿Dónde está el cofre este? Me sale que estás fuera del planeta Yo no estoy fuera del planeta Coño, que me muero Ah, que no tengo oxígeno Joder Voy un momento por agua, ¿vale? ¿Te has ido andando para allá, Ángel? No he usado la nave Andando es un horror Anda, está lejísimos Buah, me voy a morir Si te morías, perdías objetos o algo Sí, me voy a hacer el inventario ¿Entero? ¿Qué puede ser? No puede ser ¿Tienes oxígeno, Brian? ¿Estás medianamente cerca? No, no Estoy llegando ¿Llegarás? Métete la nave que no consumes oxígeno ¿Sabes? Voy Cuando llegue necesito oxígeno, por favor Sí, sí ¿Con qué edad el oxígeno? ¿Cómo de con qué edad el oxígeno? Pues con plantas, no sé Oxígeno Si no tienes, no tienes Pero si yo salgo de la nave Si salgo de la nave me muero Pues si aparcas cerca a mí Me puedes transferir Vale, hace falta Metal cromático Y microprocesadores Cuando puedas me transfieres Espera que no me deja todavía Nada Ahí tienes Te envía 33 oxígeno Vale, gracias Creo que con eso debías estar bien No, es suficiente Es suficiente Con esto ya es estable Hasta que pueda conseguir A ver Compran Estas que atacan, Ángel Estas que tiran esporas, ¿vale? Ahí hay como unos bultos rojos Te dan oxígeno Exacto Yo lo he visto antes O sea, te dan más oxígeno Si las coges Que si las rompes En esta nave gigante Tienen que haber cosas Porque me marca un cofre Aquí abajo Pero no sé llegar Usa el visor Para detectar los contenedores Dicen en el chat Vale, es dañado Pero estos oxígenos de carguero Pues esto no lo podemos abrir Toma hiperturbo Coño, hay cosas aquí dentro Pero no lo podemos abrir 95.000 unidades Madre de Dios Brian, tú que tienes 2 millones Que 2 millones es nada para ti ¿Puedes comprar microprocesadores para todos? ¿Comprar? Los microprocesadores Los microprocesadores No se pueden fabricar Solo se pueden comprar O encontrar Encontrarlos es difícil Comprarlos Cuesta 100.000 100.005 procesadores Teniendo en cuenta Que tú tienes 2 millones Si los puedes comprar tú Josema ¿Tú has pillado Lo que hay que pillar aquí? Ah Se puede romper y entrar No, no se puede romper Sí, sí Ah, sí Ah, vale Ah, no, sabía Jolín Vaya, pues soy un imbécil Entonces Bueno, y te damos carbono Tío, ahora Para el solenoide este ¿Tienes carbono alguno? ¿Qué solenoide? ¿Qué dices? Hay un solenoide Para abrir esto Ah, vale Esto Con carbono Si me pasáis un poquitín De carbono Lo construyo Y se ve en cámara Pues no tengo carbono ¿Josema? Carbono Sí que tengo Se lo puede pasar a Brian Solo que está muy lejos Es igual Ya está Aquí hay otro Contenor de carga Vale, pues Y Abril 2 Porque Bueno, abril 2 Vale, célula Uh, nos dan células De curvatura Vaya, solo me ha dado Un combustible Hostia, hostia Hostia Uh, que se ¿Qué pasa? Que se quema Ah, que echa radiación Los cacharros estos Al encenderlos Le sacas la célula Pero te Pero Revientan Y comienzan A emitir radiación Vale, va Aún así Tenemos que abrirlas Así que Recoge el carbono Y abrid todas Estas que haya Igual aquí se pueden sacar Microchips estos, ¿no? No No Brian, cabrón Si tienes 2 millones Cómpranos los microchips, eh Que sí No seas No seas Si solo me queda medio millón Ya me gasto un poco Vale Aquí ya sí que no me voy a creer Es lo de los 2 millones No puedes tener 2 millones Haber subido a la nave Y haberte gastado Un millón y medio En el mejor espacio De eso traje ¿Cómo te vas a gastar Tanto dinero? Pues porque es todo carísimo Bueno, pues ya Eh No, te lo voy a cuestionar Pero Que de pronto hayas encontrado Dos millones Y de pronto te hayas gastado Un millón y medio Me suena Me suena muy Escúchame tú ¿Sabes esto lo que tenía de mierda? Tú también estás buscando esto, ¿no? Te has agotado también Es mío, perros ¿Dónde está la per... ¿Dónde estaba yo? ¡Oh! Que los ha abierto ya, ¿no? ¿Pero se está dando la mierda esa? A mí me han dado una célula de energía Y unos cuantos inanites Que es como el dinero guay Pues creo que aquí no hay mucho Aquí no hay mucho más Yo voy a por reliquias Que hay aquí al lado Aquí hay un contenedor de carga Pero no se puede llegar Alguien del chat sabe cómo llegar aquí abajo ¿Dónde estás? ¡Oh! Espera ¡Ajá! Mierda Lo he perdido ¡Ahí está! Datos recuperados Ahora me... ¡Uy! Como quipes Con tus tripas, cabrón ¡Oh, oh! ¿Qué has encontrado? Nada Que casi me muero ahí dentro No, nada Abajo no hay una carga más De estas ¿Y esto? Pasa que no voy a poder... Vale A ver A vosotros os dice que instaléis el motor de curvatura ¿No? Ah No se te ha oído El hiperturbo me pone Vale Instaladlo Si vais a la nave Nueva tecnología Lo podéis instalar Y entonces os dirá Que lo que necesitáis Eso Los microchips Y... Y algo más Y los microchips que valen un huevo Los microprocesadores Eso no habrá que comprarlos Creo Ya Habrá que comprar Claro Hay que comprarlos Rayan Unos 15 procesadores De esos Comprar Hay que... Si Literalmente te pone compra 15 procesadores Son 300.000 Si Aun teniendo medio brillón Millón Tienes como 8 veces más dinero que yo Que sí Que sí Que ahora lo compro Que te Que te regalamos el juego No 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 Rakan No No Danos unas microprocesadores ¿Dónde se compra? Pues donde Dices tú Que te has gastado Millón y medio En el mismo sitio Voy para allá a comprarlo Eh Cuánto costaba hacer la pistola Metal cromático Y nanotubo Brian, ¿tú lo que necesitabas era antimateria o células de curvatura? Antimateria Vale No, es que tengo células de curvatura No, no, no Así que vamos a intentar hacer esto porque así ya nos podemos ir a otras a otras galaxias A ver si me hago nitrato de sodio Escúchame Ángel, a ver si en lo que yo hago esto me puedo conseguir nitrato de sodio y me voy a invitar el cromático ¿Para qué? Para la nave Para el escudo ¿Para tu nave? Es que no sé si vender la chatarra, tío Chicos, no sé Gestiónatela tú No sé Cuando alguien encuentra una nave Gestiónatela tú O sea, no vamos a compartir inventario Eso es una utopía Al final Imagínate ahí todo el rato No, esto era mío, esto era mío La chorra Por eso que yo que sé Pues si tú la quieres te la haces Y no, pues no la haces Pero este juego por desgracia es lo suficientemente extenso como para que tengamos que estar todo el rato ocupados cada uno de los suyos Entonces yo hoy quiero avanzar rápido hasta llegar a un punto en el cual ya podamos hacer bases algo más algo más guay Pero este planeta no es hostil Todos los planetas al final requieren la esta de temperatura Al final siempre al final siempre acabas necesitando carbono y de todo Qué cosa más chula O sea, si te vas a otra punta del planeta es de noche Ya Sí, no, sí esas cosas Con cobre y una refinería haces cromático Está aquí Kilius345 dándonos toda la información de un sabio Así que si tenéis preguntas que hacerle hacedselas ¿Cómo conseguimos millones sin tener que hacer mucho? Es verdad ¿Cómo conseguir 3 millones en menos de 20 minutos? Ah, te lo dicen en plan el secreto de la vida es 42 ¿Cómo? ¡Me he encontrado otros 3 millones! No, he aprendido el láser de extracción avanzado Pues fábricatelo que eso sí que vale para Dice jaja difícil Vaya Lástima El láser avanzado sí que vale mucho mucho ¿Qué vosotros no sabéis? ¿Que si no sabemos qué? Si sabéis la palabra ¿Qué palabra? Palabra ¿Por favor? La palabra no, perdón Por favor ¿Tú dirás? Lo del láser este ¿Qué le pasa al láser? Que si vosotros lo habéis aprendido No, porque eso te lo has encontrado tú a tu bola Eso te lo encuentras haciendo ciencia Yo no me lo he encontrado Por ahí estará Ya me lo encontraré Ya me lo encontraré Está hablando con un tío Ya me lo encontraré No, eso te lo Eso, Josema sí que se lo ha encontrado pero no se lo ha fabricado Si encuentras una tarjeta madre vende lasas valen mucho ¿Dónde hay tarjetas madre? Quiero una tarjeta madre Madre ¿Cuánto has dicho que valía el microprocesador? ¿Era? ¿Hacía falta? ¿Cuánto te cuesta? A mí me dice 95.000 ¿Pero es microprocesador? Eh... Microprocesador Una cosa así verde O microchip Microprocesador Vale Este me lo mandé a 19.000 Pues Sí, vale Bien Aprovechen para sacar datos recuperados Les servirá más adelante Pasa que aquí ya creo que ya no quedan ninguno Ya no quedan muchos datos Esto Ya nos lo hemos zumbado todo Acabo de encontrar un señor mético Vamos, guárdalo Sí, todas esas cosas quédatelas Ah Brian, ¿puedo quitar la lámpara esta que tienes aquí en medio? Sí, quítala Porque, o sea está ahí en medio Me devuelve un poco de sodio Vale Tengo un montón de cromático A ver Entonces compro 15, ¿no? Sí Vale Bueno, yo creo que tengo dos Sí Pero sí Bueno, compro 15 Total Igual Son cosas que vamos a necesitar tarde o temprano Vale Estoy pobre Vale Pues vuelve y fabricamos lo que lo que hace falta ¿Sabéis qué ha pasado? Que alrededor de nuestra base ya no queda nada O sea, nos lo hemos mamado todo Porque necesito oxígeno Me voy a morir, tío Necesito oxígeno pero es que no queda nada No está alrededor de la base Un microcomachador Pues mira, tienes uno Batería de iones Es que me voy a morir Buah, esta nave ya tiene inferturo pero está cascado De estos tengo innovación Igual sirve para cambiar por cartas de innovación planetaria y encuentras fórmulas para crear Ahí hay oxígeno Bueno, no voy a llegar ni de coñísima Si lo hubiese pillado antes, sí Oh, vaya No existe la ciencia ficción solo la eventualidad científica Steven Spielberg Pero Entonces he perdido todo mi inventario Tenía un huevo de cosas No, no, no Nomás Sky no responde Ah, perfecto Acrasea el juego Fíjate, estará cargando No, no, no Nomás Sky no responde Acrasea el juego Que guay Cerra el programa Bueno Voy a Me ha salido que he salido, ¿no? Oye, el viaje este ¿Cuánto dura? Que viaje Espera, ¿no? Voy a volver a entrar a ver que he perdido y que he dejado de perder Ah, ¿sabes por qué? Acrasea Porque está haciendo un viaje intergaláctico ¿Cómo que un viaje? Espera, espera ¿Cómo que un viaje intergaláctico? Claro, de la nave espacial O sea, de la Este comerciante aquí Ah, pero eso no es intergaláctico Jolín, digo Ya se ha ido ya Este hombre Ah, ¿no es intergaláctico eso? No Estamos en un mismo Intergaláctico Intergaláctico Es entre galaxias Chicos Encontré un edificio El antiguo hito Canturrea En una frecuencia Que se me mete hasta el fondo Llenándome de voces De los ecos Corvacs Todo tuyo El conocimiento Abre camino De la comprensión De la probabilidad El alba Sabró En fragmentos La interfaz Del alba Son unas sombras Los monolitos Son sus hijos Desperdigados Juntos transmiten La sabedad Del infinito Hay que entenderlos Vale Uh Me da dos opciones Buscar ayuda Con la lengua Buscar conocimientos Del pasado ¿Qué queréis? Josema Que esas cosas Son para que te las gestiones Tú Que a nosotros Eso no nos afecta En absoluto O sea Son mejoras De tu personaje No del nuestro Mi conocimiento De los Corvacs Aumenta Puta madre Has aprendido la palabra Corvacs Pues ya está La caga un poco Con la cámara La ha hecho Tremendamente grande Loco No sé cómo Quitarlo Esto ahora Recupera la tumba Ah O sea Sé que hay tumbas Claro Claro Si te lo he dicho Eh Josema ¿Quieres un Corvacs? ¿Te doy un Corvacs? Es que No sé cómo Quitar esto A ver Ah No Pero lo vamos a dejar ya Si queréis jugar Fuera de cámaras Podéis Mientras 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 no avancéis En la principal Oh No objeto En catálogo Carcasa Corvacs Te ha ido completo Mis muertos ¿Dónde estás? ¿Te has salido Del grupo De juego de mesa Dark Souls? ¿Significa que ya no quieres jugar? Estaba haciendo limpieza Pues ya no juegas También podíamos Renombrar el planeta Pero no me acuerdo Cómo se hacía eso No sé si con los primeros Podemos Luego más adelante Sí que podemos O sea que Yo tengo el problema De que si me muero Se me crasea el juego Está bastante bien Es un buen Hombre Si me muero Se me podría borrar El personaje entero Sería bastante más horrible ¿Te imaginas? O sea si te pasa ahora Es bueno Vale Si te pasa luego Yo ya lo dije Con el Pillars of Eternity Como solo Como era un juego de Twitch Y no era un juego De Steam Twitch no guarda El progreso De sus juegos Entonces una vez Lo desinstalas Se agabó Y se me reinició Se me reseteó El ordenador En uno de estos Que hubo un año Donde tuve Dos o tres reseteos Y Y dije Anda mira Pues ni siquiera No he perdido Absolutamente nada No Estoy perfecto Por puta madre Eh Ángel ¿Qué? ¿Cómo se ponían los? ¿Cómo se llama esto? Los cables Tío ¿Has pillado los chips? Sí Vale Pásanos A cada uno Eh Con la Pues con la Z Construye Con la Z Construye el cable No me deja O pone No me deja Coño pues porque no tendrás El material Pero es que no me deja Eso me deja Tecnología Ahora Tecnología Pues yo que sé Vale Eh A ver Sí Pásanos ¿Dónde estás? Coño aquí No me ves No Ah es verdad El feo El feo Perdón Pásame la Es que es horrible Tío Pásame Pásame los microchips Por favor Me queda Buurísimo A ver Ah que compro otra cosa ¿Te imaginas? Microchops Unos Unos No ¿Microchips? ¿Es lo que me ha dicho? Sí, sí, sí Es esto Es esto Pero es unos cereales Vale Digo Me estabas asustando ya Unos cereales Los microchops ¿Sabes? Ahora hay que pillar cobre Sí Lool Yo tengo cobre Escúchame Yo tengo por aquí Un montón de cobre ¿Cuánto? Ya, pero cada uno de nosotros Van a editar 250 Tengo 27 ¿Cuántos tienes? 27 Pues nada No, hay que ir a por cobre De todas formas Yo lo voy a dejar ya Porque llevamos 3 horitas Mañana a la misma hora Y seguimos Yo iba a jugar a la de Witcher Pero es que me apetece cero A lo mejor lo juego un ratito Luego una hora y pico Ala pues Con esto terminamos Este primer episodio De No Man's Sky Episodio 2 La verdad es que creo que en este episodio Hemos hecho más que en varios episodios De la otra Así que está bastante bien La siguiente cosa La siguiente cosa es Hacernos el viaje interestelar E ir ya viajando De dimensión en dimensión O sea De galaxia en galaxia E ir moviéndonos todo el rato Para llegar al centro del universo Intentar terminarnos En modo historia Cuanto antes Y seguir avanzando Y descubriendo cosas Ala pues Muchas gracias a los que ha habido En el directo Que ha habido unos cuantos Bastante activos Muchas gracias a los que nos habéis Seguido nuevos Y con esto Y un bizcocho Hasta mañana A las 4 Porque empezamos a las 4 El directo Ojalá hubieras dicho A mañana a las 8 No porque a las 8 No Pero el directo empieza a las 4 Ala Voy a Finalizar El streaming Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiosito Chao Un saludo a todos Un saludo a todos